Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral Invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral Ay, desde ropa nueva, prisa lo regala, pues este es mi hijo amado al cual yo esperaba Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral Ay, que suenen las trompetas, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral La Troja Radio, primer aniversario La Troja Radio Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral Ay, yo me imaginaba que te había olvidado, pero hoy mi hijo amado había regresado Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral Ay, y el viejo danzaba, de un lado a otro Reía, lloraba, y estaba a dos ojos Y el papá decía al verlo llegar, viva regresado, papá cerebral En el domingo, la verbenera Música a todo timbal Vámonos, mi cielo, vamos al bambú Vamos, cariño, vámonos para el bambú Vámonos, mi cielo, vamos al bambú Qué rico ese bambú, bambú Vámonos para el rico bambú Ya vámonos, te canto para el bambú Quiero sentirte junto a mí Quisiera tus labios besar Cosita rica, así, así Qué rico ese bambú, bambú Vámonos para el rico bambú Yo sé que quieres, cielo, ir al bambú Sentir la llama de mi pasión Dejando siempre en el bambú La huella vivida de nuestro amor Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú La música del domingo La música del domingo La vacila en la troja radio Vive el amor en el bambú Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú Hay una cosa en ti que no deja ver La oportunidad del amor aquel Del amor aquel que ofreciste Una tibia noche en el bambú Qué rico ese bambú, bambú Oh, la, 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 la Vámonos para el rico bambú Vamos, cariño, vámonos para el bambú Vámonos, mi cielo, vamos al bambú Vamos, cariño, vámonos para el bambú Vámonos, mi cielo, vamos al bambú En el domingo La verbenera La verbenera Música a todo timbal Estoy confundido y desesperado Al saber que mañana te vas de mi lado Estoy confundido, me siento aturdido Pensando que tal vez no te vuelva a ver Estoy confundido, me siento perdido Y quisiera llorar por tu desamor Estoy confundido y por eso yo canto Mi pena y dolor Estoy confundido y le pido a Dios Te niegue el perdón Quiqueise Miguelito En la 72 En el domingo La verbenera Música a todo timbal Música a todo timbal Música a todo timbal Confundido sigo yo Fuiste mujer por cuenta tuya Confundido sigo yo Tome un paso de la amargura Confundido sigo yo Vuelve, vuelve, vuelve te veo yo Confundido sigo yo Con brujería me juro ahora Confundido sigo yo Confundido, confundido de amor Confundido sigo yo Confundido, confundido Epa Este es el pedacito que me gusta a mi En la calle de la vaca ¡La verbenera! ¡Qué caliente está! En Pantera De veras El desenguallave Con la fría en la mano Y la verbenera Una combinación Perfecta Confundido Confundido sigo yo Con brujería me juro yo Confundido sigo yo Fuiste mujer por cuenta tuya Confundido sigo yo Confundido, confundido yo La verbenera La verbenera Y siga el sabor Con fruto Y su peso La verbenera Música a todo timbal 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 Yo soy santiaguero de los pachanqueros de Ponce Que saben bailar, que saben bailar Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Yo traigo un ritmo caliente para que la gente baile Les pido que no me falches y mi ritmo es para que te vienes caliente Es que yo traigo de oriente ritmo 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 caliente Traigo una tumba sabrosa que a la gente está llamando Y la gente si está gozando Mi tumba que es deliciosa y bien caliente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente Para la gente Es que yo traigo de oriente ritmo caliente En el domingo La verbenera Música a todo timbal Música a todo timbal ¡Suscríbete al canal! 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 Los domingos son La Troja Radio La Troja Radio La loma de nuestra isla son Las más bellas Preciosas y dedoncitas son Todas ellas a él verán Su paisaje pintoresco ya lo muestra Por todos los laterales hay que verla Qué bonita son, qué bonita son La loma de nuestra isla son Las más bellas La Troja Radio Qué bonita son, son, son Las más bellas Oye la loma de San Hermán Son las más bellas Qué bonita son, son, son Las más bellas Preciosas y dedoncitas te digo que son Son las bellas Qué bonita son, son, son Las más bellas Por eso es que yo te digo No quito dudas Preciosas y dedoncitas te digo que son Qué bonita son, son, son Las más bellas La Troja Radio 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 Se celebra su primer ánimo ¡Universario! ¡Universario! Qué bonita son, son, son Las más bellas Qué bonita son, son, son Las más bellas Las nomas Las nomas de Barranquita Son lindas Y redonditas Qué bonita son, son, son Las más bellas La Troja Radio La Troja Radio Celebra su primer aniversario En el domingo La verbenera Música a todo ¡Viva! Música a todo 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 Tratamientos faciales y corporales, celebramos ocasiones especiales, desintoxicamos tu organismo, promociones para niños y embarazadas, disfruta de nuestros combos originales, Casa Spa, Nadie Rojas, carrera sesenta y cuatro, número setenta y ocho, cuarenta y seis, aparta tu cita o domicilio al tres cero uno, seis doce, diecisiete veintiuno, Casa Spa, Nadie Rojas. ¡Gracias! Cuarenta y cuatro, cuarenta y uno, cincuenta y ocho, Barranquilla, Colombia, Sudamérica. La Troja Radio celebra su primer aniversario, este lunes veintinueve de mayo, con los nuestros, presentando la charanga del sur, la que prefieres tú. ¡Carly Gómez, el que canta y compone! La banda Quillera nueve y diez, Africano y Champeta, a otro nivel. El Cardenal de la Salsa, Jason Cárdenas. Y el verdadero son cubano, de Román Cepeda. La Troja Radio, más salsa que pescado, está de cumpleaños. Veinte, este lunes festivo, va a la esquina del sabor diferente. Setenta y cuatro con cuarenta y cuatro. La Troja Radio, celebra su primer aniversario, ¡pagosa! ¡La Troja, la Troja Radio! En Colombia, marcamos exactamente las nueve de la mañana, más cincuenta y nueve minutos. Diez en punto, acaba de cambiar. Ustedes escuchan La Troja Radio, en su primer aniversario. La Troja Radio, celebra su primer aniversario. Así que ya lo saben, mañana a partir de las cuatro en punto de la tarde, la invitación es aquí en La Troja, siete, cuatro. Con cuarenta y cuatro esquinas, la esquina del sabor diferente en todo el Caribe. Para que disfruten con todos nosotros, el sabor de esta gran fiesta de aniversario, primer año de La Troja Radio. Y lo celebraremos en grande. Jason Cárdenas, el Cardenal de la Salsa. La Charanga del Sur. Y muchas más sorpresas. Estaremos mañana a partir de las cuatro en punto de la tarde, llevándole lo mejor del primer aniversario de La Troja Radio. La Verbenera. Con la dirección del señor Edwin Guayacán Madera. La subdirección administrativa de la señora Anamile Madera Cáceres. El director de esta banda, el señor Nelson García Pertuz. Y el titular de esta franja, el señor Wilfrido Rodríguez. Y este servidor, Miguel May Algarín. El man del swing. El man del swing les dice, feliz, feliz, feliz domingo. May Algarín. Tú eres el del swing. Entramos a la segunda hora de La Verbenera con buena música y buena salsa. Pida a la fría que La Troja Radio te pone la música. La Verbenera, ¡qué caliente está! La Verbenera, ¡qué caliente está! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Mamacita, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Me dicen que para cantar tú tienes que tirar mucho cantantes. Canallón, 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 comporte, canallón. Y canallota. Canallón, 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 comporte, canallón. Y yo me llamo Tito y le canto bien sagrosito. Para todos los pollitos que quieran no salen y quito. Que no me dejen, que no me dejen, que no, yo no me voy a quedar solito. Canallón, 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 comporte, canallón. Y canallota. Canallón, 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 comporte, canallón. Ella camina sola Pero que carayona Comporte, comporte, comporte Qué bueno está Todo el mundo lo va a bailar Cuando no tú estás todo Los millones se van a armar Contar 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 ¡La Verbenera! ¡Mami, dame la razón! ¡Mami, dame la razón! ¡Mami, dame la razón! ¡Mami, dame la razón! ¡Una combinación perfecta! ¡Mami, dame la razón! 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 En el Guavale, en el Jura Matina, venga, venga, en el Jumurane. En el Guavale, en el Jura Matina, venga, en el Jura Matina, venga, en el Jura Matina, venga, en el Jura Matina. En el Guavale, en el Jura Matina, venga, en el Jura Matina, venga, en el Jura Matina, venga, en el Jura Matina. En el domingo, la verbenera, música a todo dival. 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 En todo el mundo, sonando, la verbenera. La troja radio. La verbenera, música a todo dival. La troja radio celebra su primer aniversario. La troja radio. La troja radio. La troja radio. La troja radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salía tranquilamente como acostumbro desde aquel bar. La calle estaba desierta y me sorprendió tanta oscuridad. Y casi sin darme cuenta, en plena calle una puerta. Se abre y ella aparece como una luz. Y de pronto me mira. Y su suelo me domina. Y se mueve y camina. Y su cuerpo me fascina. Y de pronto me habla. Y su voz sintetizada. Y se acerca y me toca. Y el deseo me desboca. Qué sensación. Que me vuelve loco aunque le he visto poco. Que me quita el sueño. Quiero ser su dueño. Hacia mi camino como me fascina. En su cuerpo hay fuego que me quema. Que mujer. Volví al segundo día y al otro día. En el domingo. La verbelera. Música a todo timbal. Y de esa puerta y ella como una luz. Y de nuevo me mira. Y su suelo me domina. Y se mueve y camina. Y su cuerpo me fascina. Y de pronto me habla. Y es su voz sintetizada. Y se acerca y me toca. Y el deseo me desboca. Qué locura. Música a todo. Que me vuelve loco aunque le he visto poco. Música a todo. Que me quita el sueño. Quiero ser su dueño. Música a todo. Hacia mi camino como me fascina. Música a todo. En su cuerpo hay fuego que me quema. Música a todo. De aquella vez no la he vuelto a ver. Y tal vez sea mejor así. Porque después de cada encuentro algo ha ido cambiando en mí. Me siento extraño. Como si no fuera ya la misma persona. Y no me gusta. No. No. ¡Gracias por ver! 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 ¡En el domingo, la verbenera! Ay, porque si yo me rato, después sale la roquita Y si me sigo rajando, ya viene la gotadera Y entre más me rasco quiero, acá es un adulto el pico ¿Cómo me sigue costando? Me cae una dormidera Y ya resumido en cuenta, de tanto que me ha rascado Viene saliendo un ardor, y la roquita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esa rocha indimoniada que me desespero a mí Esa rocha indimoniada que me desespero a mí ¡Oye! ¡Ema! ¡A gozar con caritos! ¡Vamos! ¡En todo el mundo, sonando la verbenera! Así no me gusta a mí, que me rasque, que me rasque Porque es lo que me disgusta, que eso pique y después arde Porque es lo que me disgusta, que eso pique y después arde Ay, porque si yo me rato, después sale la roquita Y si me sigo rajando, ya viene la gotadera Y entre más me rasco quiero, acasionado el multico Como me siguen buscando, me caso una dormidera Y ya resumida cuenta, de tanto que me ha rascado Viene saliendo un ardor, y la roquita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Esa rocha indimoniada que me desespero a mí Esa rocha indimoniada que me desespero a mí La verbenera La verbenera Música A todo timbal La troja Para subir al cielo Se necesita Pero es la pura gloria la que me incita, la que me incita Y para conseguirla yo quiero un beso de tu roquita Para subir al cielo Se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita Para subir al cielo Se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita Con una escalera grande Una pequeña y otra mediana Apenas llego al borde de tu ventana, de tu ventana Para subir al cielo Se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita Y si no te importara Porque estoy triste, porque estoy triste Hace de cuenta niña Que no me viste, que no me viste Para subir al cielo Para subir al cielo Se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita El tren En todo el mundo Son o mundo La verbenera Para subir al cielo, niña bonita Para subir al cielo, se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita Solo con tu mirada Solo con tu mirada, me bastaría Solo con tu mirada, me bastaría Para subir al cielo, niña bonita Niña bonita Niña bonita Para subir al cielo, se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita Niña bonita Quisiera tenerte Quisiera tenerte siempre conmigo Quisiera tenerte siempre conmigo Y siempre conmigo Para que tu comprendas lo que te digo Lo que te digo Para subir al cielo, se necesita Solo una mirada tuya, niña bonita Niña bonita Se fue el tren Camino al cielo La Troja Radio Está presentando La Verbenera En el domingo La Verbenera Música A todo Timbal La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio Celebra Su primer aniversario He llorado lo indecible Por ser de tu amor el dueño Y por realizar un sueño Que tal parece imposible Te creo tan infalible Como el dios de la pasión Vive en mi corazón Linda Azucena del frado Y de ellos he enterado Solamente el día pasó Dime un besito de amor Dame un besito de amor Ángel de mi porvenir Y no me dejes morir Entre amargura y dolor Los domingos Los domingos son La Troja Radio La Troja Radio Hechicera y seductora Tú serás mi servidora Tú serás mi servidora Cuando en amor te desbordes Al escuchar los acordes De mi guitarra sonora Música Hasta que haya conseguido La esencia de tu querer Estaré linda mujer En tinieblas sumergido Sé que Dios te ha concedido Sé que Dios te ha concedido Belleza conmovedora Tú eres la consoladora De mi larga soledad De mi larga soledad Y mi alma en penalidad Sabe que tú eres mi aurora Te adoro mujer divina Porque en realidad yo pienso Que de mi dolor inmenso Tienen la mirada La Troja Radio Primer aniversario No Y alivia mi situación Ya he derramado un millón Hombre, he derramado un millón De lágrimas De lágrimas en ese domingo Escuchando la buena música De la verbenera Domingo Santo Timbal Con el sabor bacanísimo De La Troja Radio En ese primer aniversario Hoy, hoy, hoy es Domingo de Troja He llorado lo indecible Así que la invitación es para mañana A partir de las 4 en punto de la tarde Véngase a disfrutar Lo que va a ser el primer aniversario De La Troja Radio Con 5 artistas en vivo Charly Gómez La charanga de 9 y 10 Jason Cárdenas El cardenal de la salsa Y el verdadero son de Román Cepeda Sonando desde las 4 en punto de la tarde Con todo el staff de La Troja Radio Disfrutando ese primer aniversario Señores, por ahí anda Rubencho El Eléctrico Vío Rubén Haciendo que todo Todo, todo lo concerniente a la luz En La Troja En la organización musical La Troja Este 1A Rubencho El Eléctrico Vío Rubén ¿Dónde? ¿Dónde son las frías hoy? Bueno, vamos pa' la 8 Vamos pa' la 8 Por acá, saludos para Lucho Sarmiento Dice, reportando desde Corozal Sucre Lucho Sarmiento El Gordolín Bueno, vaya Vío Gordo Disfrutando La Verbenera Domingos A todo timbal ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Má tu veraré Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele ¡Te lo juro que sí! ¡La Verbenera! ¡Venga pa allá! ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡Llorarás! ¡Llorarás! A gozar en el platanal de Bartolo La troja de Bartolo Primer adversario Yo vengo de Coca-Cola Porque quiero barachar Aquí en el platanal De nuestro amigo Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo Muchacha vamos a gozar Mira que me encuentro solo Aquí en el platanal De nuestro amigo Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo A gozar en el platanal de Bartolo El platanal de Bartolo Tiene fama nacional El platanal de Bartolo Tiene fama nacional Aquí tú puedes gozar, lo visto que goza Lolo A gozar en el cantanal de Bartolo A buscar en el cantanal de Bartolo Sabor Ahí nomás La Troja Radio ¡Justo! ¡Como la querías! El Carles, tú Se baila así El Carles, tú Se goza así Los domingos son La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio La música La música del domingo La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡La Verbenera! ¡Qué caliente está! ¡La Verbenera! 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 ¡Vamos! 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 ¡La Troja Radio! ¡Primer aniversario! ¡Suscríbete al canal! 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 Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe urbano, estás escuchando La Troja Radio, más salsa que pescado. Los domingos son de reunión, reunión en la cima, programa Mauricio Mao Meléndez, presentado por Eduardo Luis, el gordito feliz. A partir de ahora, reunión en la cima, aquí por La Troja Radio. Bienvenidos. Es tu vida, tienes que aprovecharla, porque nadie en este mundo da nada de gratis. Hay que luchar por un hogar y también por nuestra tranquilidad. Tu vida es lo que tú haces, más lo bueno hay que vivir. Tu vida es lo que tú haces, más lo bueno hay que vivir. El que tú confías no confía en ti, el que tú aprecias no se aprecia a ti. Oh, no viva con la gente, si tú subes, te quieren bajar. Es tu destino, mi hermano, y tú a nadie se lo tienes que probar. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. Vive tu vida, mi hermano, y ten cuidado con el que te da la mano. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. Te cuida, te cuida lo que hay por delante, nadie sabe lo que hay por detrás. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. La mujer, la mujer, te promete su corazón, de pronto viene ya la traición. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. Y tú vive en el vuelo de cosas buenas, vive tu vida con gran emoción. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. No importa que diga la gente, yo sin chavos ando como el presidente. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. No me critiquen, que estoy contento, porque el rinfeo es buen elemento. Es tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. Soy pobre, y chavo, y soy feliz, tu cantinera no puede vivir. É tu vida, y tú tienes que vivir la bomba. Gracias por ver el video. 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 Música ¿Y quién sabe si este ritmo durará? Y quién sabe si este ritmo durará? Durará, durará... 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 Durará... Durará, durará... Durará, durará... Durará... Durará, durará... Durará, durará... Durará, durará... Los domingos son de reunión Reunión en la cima Ya llegó, ya llegó el ritmo nacional Son las 11 y 22, empezamos en este domingo, en este domingo trojero con nuestros compañeros y obviamente aquí su programa favorito de reunión en la cima Nada más y nada menos por la troja radio Ya saben que mañana estamos de aniversario Fiesta buena para celebrar con todos nuestros oyentes trojeros que nos acompañan todos los días por todas las emisiones y obviamente con todo el staff de la troja radio Estamos bajo la presidencia de Edwin Guayacán Madera Nuestra gerencia Anad Milet Madera Nuestro director musical Nelson García Pertuz Mi compañero, Mauricio Mau Melende, el DJ que más vende Quien les habla, Carolay Ferrer Y obviamente hoy nos acompaña nuestro amigo May Algariz ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí un poquito trasnochado pero con el mismo sabor de siempre, corazón bello Con todas las ganas para poder poner en fiesta a todos nuestros oyentes trojeros que están ahí desde tempranito escuchándonos y con todas las ganas de escuchar la troja radio Claro, y con nuestro director aquí Sí señor, hoy se encuentra con nosotros nuestro director Edwin Guayacán Madera Un saludito aquí Hoy domingo estamos con reunión en la cima 40 años de rumba encima y pone a usar a la gente que se encuentra dispersa por todo el mundo Sobre todo los barranquilleros Mañana tendremos aquí de una manera muy especial a este muchacho que acaba de llegar de México Apenas el señor Jason Cárdenas, el cardenal de la salsa Tendremos a mi brother, mi pana, mi llave Charlie Gómez el que canta y compone Y vamos a tener la charanga del sur Vamos a tener también al maestro Son cubano El verdadero son cubano El maestro Román Cepeda Que vaya que se las jala Y se las trae todas Y vamos a tener otros amigos más que están ahí en la palestra Pero hoy por hoy Nos acompaña La sabrosura, la melodía El maestro y el maestro Mao Andrés Meléndez Villa El Mao El DJ de la salsa que más vende Pues gracias a ti Reina Te acabo de conocer Estás espectacular Y Miguel Algarín ¿Qué más le podemos decir a esta gente? Una de las preguntas Willy está sudando frío en el rincón Apenas que yo el bollo yo Bueno Esas son las cosas maravillosas Decía ayer en una de las entrevistas Que mucha gente Pocos creían de este Proyecto De este proyecto Hoy por hoy pues Todo lo que trabajamos aquí Somos apasionados de lo que nos gusta De la música Y creemos pues que Cuando uno tiene Esos deseos Hacer las cosas maravillosamente bien Nos va también maravillosamente bien Gracias Bueno y quien hablaba Era nuestro director Edwin Guayacán Madera Bueno señor Mao ¿Y qué nos trae para hoy en este domingo? Vamos a comenzar con Guaguancó Callejeros Que está Caney Hacer para hoy en este domingo ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Ingeniera, Toni Pavón. Sí, señor, y vamos a reportar sintonía, nos reportan sintonía desde Miami. Jenny Baca los saluda, muchos saludos a mi amigo Mau, Edwin y a todo ese selecto equipo que compone la Troja Radio. Mis respetos y mucho valor, Jenny Baca con todos ustedes, lo que los identifica, salsa no más. Desde Medellín nos dicen saludos para Ana María y Roland, conectados con la Troja Radio. Toda esa gente de Medellín ahí conectadita con todo el sabor de Barranquilla y obviamente aquí de Sumisola, de la Troja Radio. Saludes al panel de la Troja con mis amigos y hermanos Mauricio Meléndez, a Miguelito Algarín y mi linda Caroline Ferrer. Bendiciones y éxito, te saludan Ubaldo Salinas. Y bueno, ese es fiel oyente aquí de la Troja. Nuestros amigos de la hostrería, buenos días amigos, estamos escuchando la Troja Radio. José Donado, Joana, Cristian y la propia Judy. Les comento a los muchachos de la hostrería que el domingo pueden pasar por sus cachuchas, el otro domingo. Bueno, ya saben nuestros amigos de la hostrería que el otro domingo ya pueden pasar por lo que el señor Mauricio Mau Meléndez les había prometido. Mau, guayabo eterno, saludos Carolina, saludos jefe Pluma Blanca, Duy Madera. Mañana estaré por allá, May, el guayabera mayor, a May, mis saludos, abrazos. Mau, siempre en guayabado, Puerto Colombia, siempre presente aquí en la Troja. ¿Qué le parece? Douglas de la Rosa ahí siempre conectadito. Nuestros fieles oyentes aquí de la Troja Radio y de Reunión en la Cima. Queremos recordarle a todos nuestros amigos el WhatsApp Trojero, 318-774-6090. La Troja Radio, primer aniversario con más salsa que pescado. ¡Gotta get my baby cause the cookie now in Harlem, yeah, yeah! Lucy is the name and the numbers is the game now, yeah, yeah! Curse is the election, knocks you out, you wanna shout, knocks you out. She's got the number, knocks you out, she'll knock you out, yeah, 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 yeah! My baby cause the cookie now in Harlem, yeah, yeah! Lucy is the name and the numbers is the game now, yeah, yeah! Uh-huh, uh-huh. Got into my car, knocks you out, it's not the block, knocks you out. Talk to Harlem, knocks you out, stop, stop the block, yeah, 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 yeah! Hey! Do it! Knock you out, knock you, knock you, knock you, knock you out. Knock you out, she's gonna knock you out now. Yeah, she's got your number, man, you're all the action, baby, that's what it's at. Knock you out, she's gonna knock you out, knock you out. This is gonna knock you out now. She'll come off the hollow, turn you out with Lucy, baby. Look, knock you out, she's gonna knock you out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los domingos son de reunión, reunión en la cima Cantemos una plegaria para que el medio encabecera abra la sesión Y vengan los buenos espíritus Con la luz, con la luz ¡Qué muñequera cuadra! Concentrémonos y tengamos temperanza y caridad Concentrémonos hermanos Que siento que se acerca el primero No quiere decir su nombre Vamos a ver si por lo que tararea Sabemos quién es La, 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 la luz para su espíritu, para llegar a los altos, bueno ya Perico se va, currutá, currutá hagamos cadena que se acerque el segundo y viene bravo el hombre habla hermano de quien eres, bueno yo va a tararear un poco de música, a ver si sabe quien soy bin on the right, bin on the right, bin on the right. Ay negro bembón, que misericordia es la tierra, yo bien pienso negro bembón, al que mataron por hacer la trompa, mas grande que el quincón, por eso que es negro esta buscando quien lo mató, calmate hermano calmate, bueno ya yo me embarro pero te vas a ir hermano y nos dices como Tú ves la situación en la tierra Bueno Negro está mirando Que tierra está quemando Y aquí no va a haber salvación Por eso que negro se va Huyéndole al candelón Secha Unión de pensamiento hermanos míos Que el tercer ser viene llorando Y quiere tomar posesión De los órganos de uno de los medios presentes No llores hermana Ten conformidad Y dime quién eres Cálmate hermana Cómo dice tu caída Oh hermana tú eres Lola Sí yo soy Lola La que mataron a las tres de la tarde Y ando buscando al que me limpió el pico Para arrancarle la cabeza Pero como no está aquí Ya me voy Pero no te vayas hermana Deja que te haga un padre nuestro No quiero nada No quiero nada Me voy con esto que están aquí No me voy Me lloro Te vayan a la voz ¿Te gustó? Se te hizo agua la boca Los domingos son de reunión Reunión en la cima Soy el de la pasión, el ritmo que está de moda Con este swing que yo traigo, sé que lo van a gozar Para todos los lugares, donde música se goza Yo les traigo este mensaje, óyeme que aquí estoy yo Papo, Pili, ¿quieres cantar? Somos entre mi guaguanco Coleros y otros ritmos, que salen del corazón Ya que somos los que somos, y no queda nadie más Van a ver por qué yo digo, que estos son hijos del son Eh, ya van a ver por qué digo, que estos son hijos del son La orqueta son vacila que viene montiñando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó Ya se acabó, ya se acabó este rebajo, la orqueta son ya llegó El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó Eh, para todos los lugares, yo les traigo este mensaje El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó La orqueta son vacila que viene acabando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó Yo soy el que libra, el que libra las pasiones Mira, muevo corazones Eh, para todos los lugares, yo les traigo este rebajo El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó La orqueta son vacila que viene montiñando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó El relajo se acabó, la orqueta son ya llegó La orqueta son vacila que viene acabando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orqueta son vacila que viene montiñando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orqueta son vacila que viene montiñando, si con el son guarachando El relajo se acabó, la orqueta son vacila que viene montiñando, si con el son guarachando Se acabó, aunque esta son ya llegó. Para todos los lugares, yo les traigo este mensaje. La reloj se acabó, aunque esta son ya llegó. Quisito, 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 quisito. Que sale en el corazón. ¡Qué vamos! Oiga, porque el relajo se acabó. Y esta es pura orquesta, son... Nuestro amigo Mauricio Mau Meléndez, el DJ que más vende. Señor Mau, ¿qué escuchábamos ahí? Lucy Spani, Luis Ramírez, dos, tres muertos vivos. El vivo es el gordito y está celebrando el purgón del año. Sí, por eso hoy no se encuentra con nosotros a todos nuestros amigos que nos están preguntando desde el WhatsApp. Nuestro amigo el gordito feliz no se encuentra porque se encuentra celebrando el aniversario de su boda. Felicitaciones para él y su esposa que le sigan teniendo ese matrimonio feliz como va. Rico por él. Y la orquesta son, son los que son. Sí, señor, son los que son. Aquí estamos en reunión en La Cima. Todos los domingos de 11 a 2 de la tarde. Si usted quiere escucharnos, descargue en su celular el app Store, por ahí, y coloca La Troja Radio. Y ahí nos puede escuchar todos los programas de lunes a domingo. Y todo el staff de La Troja Radio. Bueno, y nos vamos con reporte de sintonía. Desde esta hora nos dicen presentes de Valledupar. Saludos a todos los salseros del mundo. Les deseo muchas bendiciones. Gustavo Arias, el cocinero del sabor. Nuestro amigo Jonathan Bernet. Un saludito para él que siempre también se encuentra conectadito ahí a toda la programación de La Troja Radio. Salsa, saludo trojerísimo. ¿Qué más? Buenos días. Feliz domingo para ustedes. Escuchando los petardos de reunión en La Cima. Un saludo para el viejo Mau, la bella Caro, y mi amigo Mike Algarín, el hombre del swing. El equipo veterano Alcaldía Cowa escucha a La Troja desde Cundinamarca. Un saludito para ellos también que siempre se encuentran ahí conectaditos. Y queremos recordarle a todos nuestros amigos el WhatsApp trojero, el más salsero y el más influyente en todo el mundo. Es 318-774-6090. Mau Meléndez, ¿con qué nos vamos ahora? Mírame de frente de Rey Barreto. Bueno, escucho. ¿Cómo se oye de bonita la salsa? Ay, mírame de frente otra vez, conmigo te estás guillando. Y yo se te estoy gustando si tú me miras otra vez. ¿Cómo se oye de bonita la salsa? Cuando te miro te veo, más deseo tengo de verte. Que no me importa que la gente se pase el tiempo mirando. Si contigo estoy gozando cuando te miro de frente. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando, conmigo te estás guillando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Mírame más, mírame más, siga mirándome así. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Para ti, para ti, para ti son mis deseos. Oye, mira mami, yo te quiero, mami. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Duro y sin asco. Estoy vacilando, vacilando, vacilando. Contigo yo estoy gozando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Me ven y ven y ven, me ven y ven, me pon conmigo. Contigo yo estoy gozando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Te miro de frente y contigo estoy vacilando. Te mlamo y ven y ven, me pon conmigo. Los domingos son de reunión en la ciudad Me miro de frente conmigo estoy vacilando Domingo, domingo De reunión en la cima Que viva la salsa En reunión en la cima Los domingos son De reunión en la cima Se está formando un tremendo Y ahora yo cuba La tumbadora filó Que vengan todos a guarachar Porque el serpento le va a tocar En esta brumba No hay distinción En esta brumba No hay distinción Oigan, rupero Oiganlo bien Yo traigo un ritmo caliente Que es para toda la gente Ya yo les traigo alegría De allá de esa fiembra mía Y un coro que dice así Y un coro que dice así Cabo, odileo Cabo, odileo Cabo de la guardia Siento un tiro Cabo de la guardia Estoy herido Cabo, odileo Cabo, odileo El pavo de la yuca Se quiere casar Pero no sabe No sabe Cuarachar Cabo, odileo Cabo, odileo Camina como chencha La campa Y camina como chencha Y buena está Cabo, odileo 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 Cabo Odileo, Cabo Odileo Yo traigo un ritmo caliente para que gocen toda mi gente Cabo Odileo, Cabo Odileo Que vengan todos a guarachar, que ya yo Cuba le va a sonar Cabo Odileo, Cabo Odileo Con esta invitación el pueblo se agorotó Cabo Odileo, Cabo Odileo Los domingos son de reunión en la cima Que viva la salsa en reunión en la cima Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo pruebo en cosas del destino ¿Qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera desigurar tu manera de pensar Una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo pruebo en cosas del destino ¿Qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén Que pueda turbar en mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 vete Pero aunque vete para allá Que no, que no me agite más Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén Que pueda turbar en mi destino Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero piedra en mi camino Solo pruebo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar Que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí Fuera zapato viejo Componte Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete Que viva la salsa En reunión en la cima Déjame ya Hoy el reggaetoncito ese Con todo y el peñón Te digo que aquí va mi rumbón Déjame ya, vete de mí Pero si la cosa es a la cañona Pero vete para allá, Ramona Déjame ya, vete de mí ¿Qué más? Quiero piedra ¡Huye! Déjame ya, vete de mí La colina, pero que vete para allá Que no, que no, que no te cruce va Déjame ya, vete de mí Y tan buena suerte Déjame ya, vete de aquí Vete, vete lejos de mí Señor Mauricio, ¿qué escuchábamos ahí? Esa canción tan buena, yo Buena para dedicarla Pero tú por qué le dedicas Ese disco a Willy Vete, déjame ya, vete de ahí Vete, vete, déjame ya Willy, ya Ya está bueno, ya Sí señor, hoy nos visita Nuestro amigo Willy Cabello Un saludito para él Y gracias también por estar aquí Escuchando Reunión en la cima Señor Mau, ¿qué escuchábamos ahí? Willy, mírame de frente De rey barreto Tremendo rumbo en yo de Cuba Y no quiero piedras en mi camino El sonero mayor, Ismael Rivera Bueno, excelente canción Esa canción le gusta a Willy, ¿verdad? Señor, vete, vete, déjame ya Está sudando frío Sí, eso veo Bueno, y esta hora nos dicen Presente desde Nueva York Con buen clima, hoy domingo Mañana también es festivo acá Omar Bolívar saludando al combo De la cancha de Vistahermosa Y nuestros amigos El veterano en la alcaldía Cowa Escucha La Troja Desde Cowa, Cundinamarca Porque eso es de Barranquilla Para el mundo Esto es La Troja Radio Y queremos extenderle la invitación Nuevamente a todos nuestros amigos trojeros De que mañana estaremos celebrando Nuestro primer aniversario Excelente Para que venga usted con toda su familia Su novia, su esposa Sus amiguitos, su amiguita Y venga a disfrutar de este excelente concierto Que solo se lo brinda La Troja Y La Troja Radio Organización musical Bueno, y para recordarle a todos nuestros amigos El WhatsApp Trojero es 318-774-6090 Entonces, antes de irnos con la siguiente tanda de música Nos vamos con un poquitico de propaganda Y ya venimos en Contados Minuticos La Troja Radio llegó Sonando un huahuancó Y salsa para el mundo Escúchala mejor La emisora que se escucha en todos lados La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio celebra su primer aniversario Este lunes 29 de mayo Con los nuestros Presentando La Charanga del Sur La que prefieres tú Charly Gómez El que canta y compone La banda Quillera 9 y 10 Africano y Champeta A otro nivel El Cardenal de la Salsa Jason Cárdenas Y el verdadero son cubano De Román Cepeda La Troja Radio Más salsa que pescado Está de cumpleaños Veinte Este lunes festivo Pa' la esquina del sabor diferente Setenta y cuatro con cuarenta y cuatro La Troja Radio Celebra su primer aniversario Pagosa La Troja La Troja Radio ¿Has perdido un crédito con los bancos? ¿Has perdido un crédito con los bancos? ¿Estás reportado en CITIN o en DATACRÉDITO? Si estás reportado en centrales de riesgo O necesitas aumentar tu puntaje Nosotros te lo solucionamos DATASCORE Pide tu cita al WhatsApp 301-754-3037 O llama ya al 320-355-6487 DATASCORE Somos especialistas Para solucionar tu problema de crédito con los bancos Dirígete a la calle 40 Número 41-134 Oficina Interna 201 Edificio ADECLA Cita previa DATASCORE La solución para salir de tus compromisos Y tener un buen puntaje Para adquirir todos los créditos en los bancos DATASCORE La solución Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética Tratamientos faciales y corporales Celebramos ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños y embarazadas Disfruta de nuestros combos originales Casa Spa Nadie Rojas Carrera 64 Número 78 46 Aparta tu cita o domicilio Al 301-612-1721 Casa Spa Nadie Rojas La esquina del sabor diferente en Barranquilla Es La Troja El mejor ambiente salsero del mundo Fina atención en nuestros salones Joey Arroyo Jairo Pava Y Salón Héctor Lavó Abierto viernes a domingo Todos los festivos Y días previos A feriados Programación musical del DJ que más vende Mauricio Mao Meléndez Y Yair Mariotti Presidente fundador Edwin Guayacán Madera Coordinación general Ana Milé Madera Somos una gran familia para atenderlos Calle 74 Carrera 44 esquina Contacto 301-348-2029 Somos Patrimonio Musical y Cultural De Barranquilla Organización Musical La Troja Delicia en tu paladar El Fogón Marino Sabor y sazón del mar El Fogón Marino Restaurante El Fogón Marino Una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla Pescados y mariscos típicos de la costa caribe El Fogón Marino Estamos en la carrera 43 Número 72-96 El verdadero sabor y sazón del mar Delicia en tu paladar El Fogón Marino Organización Musical La Troja Presenta Este y todos los viernes En La Troja de la Ocho Sabor a Mao El show de la salsa dura Con los mejores coleccionistas de Colombia Programando en vivo Coordina y dirige Mauricio Maomeléndez DJ Residente José El del Goce Mendoza Animación Eduardo Luis El gordito feliz Te esperamos En la carrera 8 Con calle 44 esquina La Troja de la Ocho Siempre Alegrando tu espíritu salsero Corporación Universitaria Latinoamericana CUL Institución de Educación Superior Antes CIAC Programas en los niveles técnico profesional Tecnológico Profesional Universitario Y de posgrado Trabajamos a favor de la cultura La investigación La formación de profesionales íntegros Y la estructuración intelectual y moral De la juventud costeña Somos pioneros de la educación superior privada En la costa norte de Colombia CUL Calle 58 Número 5524 Informes 344-4158 Barranquilla Colombia Suramérica Mau, Mau, Mau Y Eduardo Luis Están presentando Reunión en la cima Los Domingos Son de reunión En la cima Baila con palmiere Y su charangara Duvore Si quiere gozar Baila con palmiere Son charangara Duvore Si quiere gozar Baila con palmiere Son charangara Duvore Si quiere gozar La Duboneta gozando El abonete 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 Sonando Reunión en la cima Si no quiere Que peleemos No me hable mal De mi entro Tampoco De las mujeres Que yo la quiero Por montones Que yo me llamo Maniulito Siempre tengo En un rincón Yo me llamo Maniulito Siempre tengo En un rincón Mi botella Mamá Juana Échale tu acacerrón Si tú sabes Cómo soy No me cambien La rutina Que yo me llamo Maniulito Que a nadie Cangue a mi vida A mí ya nadie Me quita Esta manera De ser Yo soy débil Con el trago Y débil Con la mujer Y de los ritmos Que un país Es que me gusta En un cuno Espero que cuando Me duera Te juro que Me llevo uno No te asustes Polito Que tú estás Muy joven todavía Oye gordito De oro Oye gordito De oro Oye gordito Oye gordito De oro Oye gordito Oye gordito De tu vidita Que el día Menos pensado Te llega La pelaguita Cuando un borrachón Se muere Los otros Se ponen chivos Porque creen Que ellos también Se van a morir Pegidos No te apuremos Mono López Que tú pasas De los cincuenta Tú te has dado Mucho gusto Y estás viviendo Tora esta Mujeres Y robo Mujeres Me van a matar Las mujeres Me van a matar Este rombo Me van a matar Ay que las mujeres Me van a matar Este rombo Me van a matar El pinta pinta Me van a matar Ay que las mujeres Mauricio Mahomeléndez y el gordito feliz Eduardo Luis están presentando Reunión en la Cima Ahora vienen los cuerdos a sonar Quiero que saques tu jeba a bailar Que suenen los cueros Y que repiquen el cruz Si con este ritmo nuevo Vamos todos a rumbiar Y si contigo no quiere bailar Con el consejo que te voy a dar Cúcala, cúcala, cúcala bien Si ella sale a vacilar Y con este ritmo nuevo Vamos todos a bailar Échala pa' acá, tírala pa' allá Échala pa' acá, tírala pa' allá Métale la pierna derecha Mándamela de para ti María, tírala pa' acá, tírala pa' allá Te voy a llevar pa' allá Te voy a llevar pa' allá Oye, todita a ti nada más Échala pa' acá, tírala pa' allá Mamacita, no, no No me dejes sol o nada Échala pa' acá, tírala pa' allá Sé que es tarde Y yo me quiero ir a acostar Échala pa' acá, tírala pa' allá Persígueme, oye Que yo me voy a gozar Échala pa' acá, tírala pa' allá Porque me dices Que tú a mí no me quieres nada Échala pa' acá, tírala pa' allá Tú sabes que mi vida Es para ti solo, solito allá Échala pa' acá, tírala pa' allá Oye, mami No me digas que a mí no, no, no Échala pa' acá, tírala pa' allá Si tú bien sabes Que la nena hay por dos enas Échala pa' acá, tírala pa' allá Si tú no me quieres Yo busco otra Que me ponga a gozar Échala pa' acá, tírala pa' allá Que me dices la paletita Y yo, tú se la voy a amar Si tú sabes que la vida Es tuya, mamá Con ese cuero me voy a quedar Reunión en la Siva Con Mao Meléndez y Eduardo Luis Échala pa' acá, tírala pa' allá Yo escuché esa canción que decía Mujeres, mujeres A cada uno le llega su peladita Por aquí nos visita nuestro director musical Nelson García Señor, hoy domingo Nuestro director Venga por acá Nelson Señor Venga por acá un saludito Un saludito Muy buenas tardes O buenos días Porque qué hora son Son después de doce Ok, buenas tardes Buenas tardes De verdad Qué chévere venir a ver A Sabor a Mao Y reunión en la Siva En vivo Por lo menos Sabor a Mao Me lo gozo los sábados Y reunión en la Siva Pues yo casi los domingos no vengo Pero qué chévere venir por acá El Gordo Sabíamos que no venía hoy Sí señor Estaba celebrando hoy Su primer aniversario Su primer aniversario de Pulgón Primer año del Pulgón Qué bacano verlos aquí Trabajando como siempre Mao con tu música dominguera Que alegra Y la sintonía de Algarín Por las nubes ¿No? Me imagino Como siempre Como todos los domingos Todos nuestros amigos trojeros Que obviamente escuchan Esa música Del señor Mauricio Mao Meléndez El DJ que más vende Hay que también añadir Que Mauricio Mao Meléndez Fue uno de los pioneros En incluir voces femeninas En sus programas Y hoy en día Tiene una flor muy hermosa Gracias Tiene una mujer con una voz Exquisita Agradable Y qué bacano Que ya tienes Una mujer Una persona fija Aquí Todos los domingos Una voz femenina Que es la que matiza Gracias Nelson Y Willy viene Todos los domingos Pero no trae nada No trae nada Que mano a mano Deja ver Que chivo Que cordero Que guartinaja Que nada Nada No trae nada Ni atún De ese de lata Rayado en agua Nada No trae nada Bueno De todos modos Bacano Verlos ustedes Trabajar Y esa sintonía Tan grande Que tienen Mike Hay cosas También Bien importantes Que decir De la La gran La gran función Que cumple el veterano Mao Meléndez Aquí Y es ser Número uno Los sábados Y ser número uno Los domingos Mao Eso hay que aplaudir De los de aquí Te felicito Porque tu sintonía Siempre es la más importante Tú eres mi hermano Bueno y desde Bogotá Nos amplifican La señal De la mejor salsa Un saludito Para todos nuestros amigos Allá en la capital En el frío También un saludo Desde Leticia Amazonas A toda Barranquilla Y en especial A la promo 86 De la normal La Hacienda Con mucho cariño De Carlos Latorre Y buena pureza Si señor Y nuestros amigos De Cowa Cundinamarca El equipo veterano De la alcaldía Cowa Escucha la troja Mao Y ahora con que vamos a poner A gozar Para todos nuestros oyentes Que me den de tu salsa Roberto Torres Si señor Que me den de tu salsa Que me den de tu salsa Compay Que me den de tu salsa 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 Compay Que me den de tu salsa La salsa que me gusta a mí Es sin tomatricas Reunión en la Ciba Con Mao Meléndez Y Eduardo Luis No se cocina en la Ciba No se cocina en el fogón René Oye lo bien Que me den de tu salsa 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 Compay Que me den de tu salsa La salsa que te pido yo Es salsa con ritmo de son Condimentada en el bongón Y con sabor a guaguancó Carbó Óyelo bien Compay 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 La salsa la traigo yo Para bailar Compay Salsa Soy yo Para comer Salsa Salsa Pa' aquí Salsa Pa' allá Quien no baila Quien no goza Mi guapa Chá Compay Salsa Soy yo Para comer Salsa Estas son las cosas buenas Que me gustan a mi René Para gozar Compay Salsa Soy yo Para comer Salsa ¡Ja! Mauricio Mau Meléndez Y el gordito feliz Eduardo Luis Están presentando Reunión En la cima ¡Ajá! 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 No, 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 no Con paz y salsa soy yo, baila con paz y salsa Con paz y salsa soy yo, baila con paz y salsa Con paz y salsa soy yo, baila con paz y salsa Oye, estas son las cosas buenas, que me gustan a mi bongo Ahora qué Con paz y salsa soy yo, baila con paz y salsa O la, 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 la Y yo, being the oneמ�跡 Hey, hey, hey Hey, hey, hey En Quisqueya las chicas son muy bonitas Y si algún día tú vas allá lo comprobarás Hay de ojos azules, de ojos castaños Cinturitas muy finas y muchas más Baila conmigo, chiquilla quisqueyana Para que sepas como se goza con un borinqueño Baila conmigo, muchachita dominicana Que ahora vamos los dos a gozar Baila conmigo, chiquilla quisqueyana Para que sepas como se goza con un borinqueño Baila conmigo, muchachita dominicana Y ahora vamos los dos a gozar Y ahora con Rafa y Roble Rico que bueno pa Quisqueya, quisqueya te invito yo Pa que goza mi guagua conmigo Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Cuando yo llegue a Santo Domingo Quisqueya, quisqueya A Rafa y Roble yo voy a bailar Quisqueya, quisqueya Rico sabroso pa Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Los domingos son de reunión Rico que bueno pa Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Rica que buenas son Quisqueya Quisqueya Y ahora con Rafa y Roble Rico que bueno pa Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Quisqueya, quisqueya Chisqueya, quisqueya Yo te invito a que calladita Encima yo lo voy a sacar Guataquero, guataquero Domingo, domingo De reunión en la cima Toda la salsa, toda la salsa Aquí en reunión en la cima Cha, 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 compa, cha, ga, 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 Pele, ga, 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 ga , ga, 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 ga Chacha con pachanga, ¿qué? Chacha con pachanga, ¿qué? Chacha, chacha con pachanga, ¿qué? Chacha, chacha con pachanga, ¿qué? Domingo de Reunión en la Cima Con pachanga, ¿qué? Con pachanga, ¿qué? Con pachanga, ¿qué? Con pachanga, ¿qué? Los domingos son de Reunión Reunión en la Cima Los domingos son de Reunión en la Cima Mau y Eduardo Luis están presentando Reunión en la Cima Chacha, chacha con pachanga, ¿qué? Seguimos en este domingo Domingo de Reunión en la Cima Señor Mau, ¿qué escuchábamos? Que me den de tu salsa Roberto Torres La quisqueyana Bueno, queremos recordarles a todos nuestros amigos El WhatsApp Trojero que es 318-774-6090 Nos encuentran por Instagram como Arroba La Troja Radio Por Facebook La Troja Radio Más Salsa que Pescado Y nos ven por YouTube En vivo Como La Troja Patrimonio Cultural Para que estén ahí conectaditos Y nos sigan en todas nuestras emisiones Y obviamente Con todo el staff de La Troja Radio De lunes a domingo Y hoy, como es día domingo De Reunión en la Cima Con Mau Meléndez Hoy hay que venir tempranito Porque hoy ya está a las 4 de la mañana, muchachos Hoy, oye Saque Hoy esto se llena Hoy domingo Recuerda que mañana estamos de fiesta De aniversario Lunes festivo O sea, hoy va a ser la rumba en grande Hasta las 4 de la mañana aquí Con el DJ que más vende Mauricio Mau Meléndez Bueno, ¿y ahora con qué nos vamos, Mau? Traigo de todo Richie Ray, Bobby Cruz Traigo de todo Caramba, yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picón Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Soy el traigo de todo Caramba, yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picón Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Traigo jala, jala Y los durísimos Traigo jala, jala El monumento Que viva Ricardo No se me olvidó Y por aquí traigo Que la luz se soltó Traigo de todo Caramba, yo traigo de todo Traigo ron, traigo cerveza Traigo mi radio picón Y para alegrar la fiesta Los discos de Richie Ray Mira qué bonito Este padre está volvado Ahí no Lo que hace falta en esta fiesta Es un poco de Coca-Cola Un poco de Coca-Cola Un poco de Coca-Cola Aje tú ve que la verdad Que yo le traigo de todo Un poco Toque un poco Mira de Richie Ray Si yo le traigo de todo un poco, un poquitico A él tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco de comida, un poco de comida, traigo los tricos de Richie Ray para que gocen A él tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco de comida, un poco de comida, un poco de comida, un poco de comida Que no se olviden de mambojas, ay bendito A él tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Hasta la baila Me toca el chaparro de Agrupe Ahí no A él tú ves que es la verdad, que yo le traigo de todo Un poco de comida, 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 un poco de No se me queden pegados Ay, tú ven que la verdad Que yo le traigo de todo Un poco Domingo, domingo De reunión en la cima Que viva la salsa Que viva la salsa En reunión en la cima La Troja Radio Primer aniversario Te vas a arrepentir Ya lo sé Ya lo sé Me hace yo Tanto mal Que ya mi pecho No aguanta más Estoy muriendo Poquito a poco La vida se me está yendo Y usted va por ahí Tranquila Tranquila Sin un problema Pero yo sé Que te vas a arrepentir El daño que me hiciste Lo que sufrí por ti Lo llevo aquí en mi pequeño No me deja vivir Por eso yo sé Que te vas a arrepentir Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Tú te vas a arrepentir Ya lo sé Los domingos Los domingos Son de reunión En la cima Que te vas a arrepentir Tu te vas a arrepentir Ya lo sé Que te vas a arrepentir Tú te vas a arrepentir Ya lo sé El daño que me hiciste Lo que sufrí por ti Tú te vas a arrepentir Tú te vas a arrepentir Ya lo sé Que un niché como yo No lo vas a conseguir por ahí Tú te vas a arrepentir Ya lo sé Y aunque un aparente Olvido a ti te asombre Dime que eras cuando me nombres Tú te vas a arrepentir Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Si no pregúntale a Chewi Que tú veas como está el gato Ya lo sé Con lágrimas de sangre Pagará tu traición Y tú verás que usted no cuela Ya en mi rumbón Te vas a arrepentir Ya lo sé Pero que yo lo sé Mamá Lo sé Ya lo sé Reunión 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 En la cima La troja Radio She ugly, yes But she wearing them expensive dress The people say she ugly But she found her full of money Oh, Lord Mamá Hoy, hoy Hoy Good morning, Mr. Walker Welcome to see your daughter Mmm, Mr. Walker Welcome to see your daughter Sweet Rosemary She promised she could marry me And now I'm tired waiting Welcome to Dixie Wedding I fly the wedding day I don't care what nobody say Every time I take a good look at she face I see a bamboo cold lot Mamá Hoy, hoy Good morning, Mr. Walker Welcome to see your daughter Mmm, Mr. Walker Welcome to see your daughter Sweet Rosemary She promised she'd go marry me And now I'm tired waiting Welcome to see my wedding Oh Reunión en la cima Con Maho Meléndez Y Eduardo Luis Apart from that They say how she's so big and fat When she dressed the tantalized She's saying monkey Wearing Minnie Oh, Lord Mamá Hoy, hoy Good morning, Mr. Walker Welcome to see your daughter Oy, Mr. Walker Welcome to see your daughter Sweet Rosemary She promised she'd go marry me And know what I had waited Welcome to see my wedding All I know is I don't intend to let she go Cause if she was a beauty Nothing like me Couldn't get She or her Mama Hoy, hoy Los domingos Son de reunión Reunión en la cima Oye, May, tú te vas a arrepentir Ya lo sé Viste Por decirme que no Te vas a arrepentir ¿Cómo le parece, señor Mauricio? Se tiene que arrepentir 40, papi Pero, está en 440 Lo que se escucha aquí En reunión en la cima Como todos los domingos De 11 a 2 de la tarde ¿Qué escuchamos, Mau? Traigo de todo Ricardo Rey Bobby Cruz Te vas a arrepentir Del gran combo de Puerto Rico Mr. Walker Bueno, y desde Desde Simón Bolívar Nos reportan Sintonía para ella Que nos está escuchando Que nos está amplificando En su equipo Un besito Y gracias Que goces Toda la música Aquí De reunión en la cima Por la Troja Radio Bueno, queremos Decomendarle A todos nuestros oyentes Nuestro WhatsApp Trojero Para todo el mundo Y el más influyente Salcero 318-774-6090 Para que nos escriban Y reporten Su sintonía Y nos digan Estamos aquí Escuchando con toda la familia Amplificando reuniones En la cima Entonces, para ella Toda esa gente Que se conecta A través de YouTube Un besito Y gracias Por preferirnos Mau, y ahora ¿Qué vamos a escuchar? FED De los hermanos de Bruno Todos los temas Salseros Salserísimos Los escuchas Aquí En reunión En la cima En esta vida Uno tiene que sufrir Si tú no sufres Nunca llegas a ser feliz Si yo no sufro Mi hermano Nunca llego a ser feliz Por eso digo Todo se los dejo a Dios Que sí señor Déjenselo todo a Dios Hoy uno sufre Mañana todo cambiará Con mucha fe Mañana todo cambiará Con mucha fe Mi hermano Mañana todo cambiará Con mucha fe Mi hermano Mañana todo cambiará Y si en el día de mañana Las cosas te siguen igual Da tres brincos para arriba Y todo te cambiará Con mucha fe Mi hermano Mañana todo cambiará Con mucha fe Mi hermano Mañana todo cambiará Con mucha fe Yo te lo digo Vas a aprender a vivir Si no sabes cómo hacerlo Caolina, cao Caolina, cao Con mucha fe Mi hermano Mañana todo cambiará Mañana todo cambiará Con mucha fe Mi hermano Mañana todo cambiará Todos los temas salseros Salserísimos Los escuchas aquí En reunión En la cima Música Música Con mucha fe Mi hermano Mi hermano Mañana todo cambiará Sonando Sonando Reunión en la cima En la cima Música 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 Te voy a invitar Te voy a invitar Para que vayas conmigo Al paraíso soñado Y allí enseñarte Lo que es el amor Y allí enseñarte Lo que es el amor Música 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 Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Ay pero Ay bonita Con tu carita de perla Siempre está fascinada Por mi dulce cantar Y te voy a levantar Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla El día menos pensado Yo te voy a invitar Yo te llevo para el paraíso Ay a mamacita te enseño a amar Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Ay pero no sé que tienes negrona No sé yo de qué manera Coqueter y salamerra Y con tus ojos me pone a gozar Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Pues tienes un arrebato Que no se puede aguantar Te voy a llevar Te voy a llevar para el rincón Por tu carita de perla Oye negra no te apures Por regresar la basura El negro mayunco te va a reclamar Por tu dulce salta Pa' aparachar Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Por tu carita de perla La mujer es como el pan Hay que comerla caliente Y si la dejes friar Diablo le mete el diente negrona Bonita a ti te llaman Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Un día yo te voy a llevar Mi capullito de alelí Si tu supieras mi dolor Lo que siento yo por ti Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Con mi cantante Tengo fascinada Y te pongo a gozar Me siento desamparado Como mi salsa no hay igual Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Oye negra no te apures Por regresar a la basura El negro mayunto te quiere amar Con su dulce cantar Te va a levantar Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Por tu carita de perla Acompáñame Y cantarás contigo aprendí Que de rodillas vendrás Viviendo por Dios Por Dios que te quiera Los domingos Los domingos son de reunión Reunión en la cima Por tu carita de perla Arrebatador Arrebatador ahora Arrebatador ahora Ven conmigo Al devorador ahora Ven conmigo Y ya tu va a ver Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman Por tu carita de perla Hay que ver como camina Como mueve la cintura Que tremenda criatura Hay que gritar Que válvara Para que vayas conmigo Al paraíso soñado Y hay enseñarte Lo que es el amor Y hay enseñarte Lo que es el amor Sonando Reunión En la cima Tumba la caña marchetero Tumba la caña Tumba la caña marchetero Y ahí viene el carretero A recogerla enseguida Bendita seas Bendita caña De nuestro destino Tu eres la alegre llamita Del fogón Del campesino Tumba la caña marchetero Tumba la caña Tumba la caña marchetero Y ahí viene el carretero A recogerla enseguida Caña dulce Caña pura Cayendo Al suelo Cayendo Me suena esa dentadura De campesino Comiendo Tumba la caña marchetero Tumba la caña marchetero Tumba la caña marchetero Tumba la caña marchetero Y ahí viene el carretero A recogerla enseguida Caña es pan del marchetero Caña es el manar rural Es el pan del carretero Y el obrero del central Tumba la caña Tumba la caña marchetero Tumba la caña Tumba la caña Tumba la caña marchetero Tumba la caña marchetero Y ahí viene el carretero A recogerla enseguida Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Que viene el carretero a recogerla enseguida Machetero corto y besa La caña de dulce entraña Que no estás comprando caña Que estás sirviendo tu mesa Toma la caña machetero Toma la caña Toma la caña machetero Que viene el carretero a recogerla enseguida Bendita seas, bendita caña De nuestro destino Tú eres la alegre y amita Del fogón del campesino Que está sonando La Troja Radio Más salsa que pecao Ahí nada más La emisora que se escucha en todos lados La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio celebra su primer aniversario Este lunes 29 de mayo Con los nuestros Presentando La charanga del sur La que prefieres tú Charlie Gómez El que canta y compone Perdóname por haber La banda Quillera 9 y 10 Africano y Champeta A otro nivel El cardenal de la salsa Jason Cardenas Y el verdadero son cubano De Román Cepeda La Troja Radio Más salsa que pescao Está de cumpleaños 20 Este lunes festivo Para la esquina del sabor diferente 74 con 44 La Troja Radio Celebra su primer aniversario Pagosa La Troja La Troja Radio Organización Musical La Troja Presenta Este y todos los viernes En La Troja de la 8 Sabor Amao El show de la salsa dura Con los mejores coleccionistas De Colombia Programando en vivo Coordina y dirige Mauricio Mao Meléndez DJ Residente José El del Goce Mendoza Animación Eduardo Luis El gordito feliz Te esperamos En La Carrera 8 Con calle 44 Esquina La Troja de la 8 Siempre Alegrando tu espíritu Salsero Corporación Universitaria Latinoamericana CUL Institución de Educación Superior Antes SIAC Programas en los niveles Técnico-Profesional Tecnológico Profesional-Universitario Y de Posgrado Trabajamos a favor De la cultura La investigación La formación De profesionales íntegros Y la estructuración Intelectual y moral De la juventud costeña Somos pioneros De la educación superior Privada En la costa norte De Colombia CUL Calle 58 Número 5524 Informes 344-4158 Barranquilla Colombia Suramérica Delicia en tu paladar El Fogón Marino Sabor y sazón del mar El Fogón Marino Restaurante El Fogón Marino Una deliciosa experiencia Gastronómica De la cocina de Barranquilla Pescados y mariscos Típicos de la costa caribe El Fogón Marino Estamos en la carrera 43 Número 72 96 El verdadero sabor Y sazón del mar Delicia en tu paladar El Fogón Marino La esquina del sabor Diferente en Barranquilla Es La Troja El mejor ambiente Salsero del mundo Sin atención En nuestros salones Joey Arroyo Jairo Pava Y Salón Héctor Lavó Abierto viernes a domingo Todos los festivos Y días previos A feriados Programación musical Del DJ Que más vende Mauricio Maomeléndez Y Yair Mariotti Presidente fundador Edwin Guayacán Madera Coordinación general Ana Milé Madera Somos una gran familia Para atenderlos Calle 74 Carrera 44 Esquina Contacto 301 348 2029 Somos patrimonio musical Y cultural De Barranquilla Organización musical La Troja Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto De cosmetología Y medicina estética Tratamientos Faciales Y corporales Celebramos Ocasiones especiales Desintoxicamos Tu organismo Promociones para niños Y embarazadas Disfruta De nuestros combos Originales Casa Spa Nadie Roja Carrera 64 Número 78 46 Aparta tu cita O domicilio Al 301 612 1721 Casa Spa Nadie Rojas Has perdido un crédito Con los bancos ¿Estás reportado En SIFIN O en Datacrédito? Si está reportado En centrales de riesgo O necesitas aumentar Tu puntaje Nosotros te lo solucionamos Datascore Pide tu cita Al WhatsApp 301 754 3037 O llama ya Al 320 355 6487 Datascore Somos especialistas Para solucionar Tu problema De crédito Con los bancos Dirígete A la calle 40 Número 41 134 Oficina interna 201 Edificio ADECLA Cita previa Datascore La solución Para salir De tus compromisos Y tener un buen Puntaje Para adquirir Todos los créditos En los bancos Datascore La solución La troja de radio Llegó Sonando Guaguancó Y salsa Para el mundo Escúchala mejor Sonando Reunión En La Cima Bonita A ti te llaman Si señor Bonita La llaman A ella Excelente canción Para gozar Aquí hoy Domingo Domingo De Troja Señor Mau Recuérdeme Las canciones Que sonaron Los hermanos Lebrón Bonita Si se llama Con su carita De perla De perla La orquesta La conspiración La conspiración Tumba la caña Selena Y Rutilio Bueno 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 desde Valledupar Nos reportan Sintonía Efraín Altamar Escuchando La mejor Programación En compañía De mi hijo Andrés Altamar Un besito Para ellos Que se encuentran Ahí Conectaditos Y obviamente Escuchando Reunión En la cima Y ahora que vamos A escuchar Nuevamente En cadena Eddie Palmieri Yo no quiero morir En cadenas Yo no quiero Morir en cadenas Han dicho Que he dicho Un dicho Dicho Que no he dicho Yo Han dicho Que he dicho Un dicho Dicho Que no he dicho Yo Pues si yo Lo hubiera Dicho Lo hubiera Dicho Que no Yo no quiero Morir En cadenas Yo no quiero Morir En cadenas Anoche Estuve Soñando Verás Verás Que tontería Anoche Estuve Soñando Verás Que tontería Que tú Eras Perseguidora Y tu padre Es policía Yo no quiero Morir en cadenas No, 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 no En cadenas Venga a bailar En cadenas Que tontería Que tontería Que tontería Veas Y te A bailar O Que tontería Que tontería Yo lo quiero muy bien, yo quiero vivir La linda venga a bailar, conmigo para gozar Escadenar, escadenar, escadenar Para bailar, escadenar En cadena, en cadena Mauricio Mau Meléndez y el gordito feliz Eduardo Luis Están presentando Reunión en la Cima Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Para que lo bailes tú y toda la juventud Bendito para que goces al son de mi mambo rock Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Este es mi mambo rock Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock Baila mi mambo Baila mi mambo Baila mi mambo rock Para que lo goces tú, mi mamorón Los domingos son de reunión, reunión en la cima Y vuelve otra vez, Alfredito Linares Mauricio Malmelende y el gordito feliz Eduardo Ruiz Están presentando reunión en la cima Mauricio Malmelende y el gordito feliz Eduardo Ruiz Están presentando reunión en la cima Pero veo que se engañe y pasará Si tú me juraste amor por una eterna Ahora es hora que demuestres la verdad Un amor no es un juguete de azar Y conmigo no lo lograrás Te sacan de llanto en la cima Reunión en la cima Toda la salsa aquí en Reunión en la cima Dijiste que tu amor conmigo nunca se acabará Pero veo que se engañe y pasará Si tú me juraste amor por una eterna Ahora es hora que demuestres la verdad Un amor no es un juguete de azar Y conmigo no lo lograrás Esa cantidad tú estarás en mi lugar Y desde el dedo te veré llorar Te veré llorar Te veré llorar Arrepiéntete 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 Por tu miel Arrepiéntete Arrepiéntete Por tu miel Arrepiéntete Por tu miel Arrepiéntete Arrepiéntete Por tu miel Arrepiéntete Arrepiéntete Machina linda de mi vida Que yo te juro caramba que vas a quedar Arrepiéntete Por tu miel Arrepiéntete China bella China bella China bella Oye pa' allá, pa' allá Pero pa' allá, pa' allá Arrepiéntete Por tu miel Arrepiéntete Alala, alala Ah, pero no van acá chico Ahora viene Cholín Aquí nos dejan cantar a uno Yo Arrepiéntete 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 Arrepiído Más T 파 Cabo Casa Y Ti Oye, los míos míos es un bandidaje Me tienes trabajando día y noche Te conocí, tenía el pelo todo desbaratado Y ahora con peluca y todo Arrepiéntete que te va a pesar, ¿ok? Arrepiéntete, conmigo tú no puedes Arrepiéntete, tú sabes que no puedes Ni la linda de mi vida Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete mujer Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Por tu vida, arrepiéntete Arrepiéntete, por tu vida, arrepiéntete Los domingos son de reunión Reunión en la cima Arrepiéntete muchacha, arrepiéntete Excelente canción para escucharla hoy domingo Y si usted quiere escuchar todo este tipo de canción Vengas aquí a la troja de la 74 Con el DJ que más vende O si no, a la troja de la 8 O no May, al Karim que nos queda a nosotros cerquita por allá Con José del Goce Señor Mao, ¿qué escuchábamos por ahí? En cadena, Edith Palmieri Mi mambo rot, Alfredito Linares Arrepiéntete de la orquesta Broadway Bueno, excelente canción es esa Arrepiéntete Muchacho, arrepiéntete Viste May, arrepiéntete Sí señor, porque se tiene que arrepentir Bueno y a esta hora nos reportan Y con la banda 9 y 10 Que le va a poner todo el sabor de la champeta Y usted sabe que Oye, mírame Paola Esa canción también la vamos a escuchar mañana Me dijo nuestro director musical Nelson García Pertuz Bueno May, ahora ¿con qué nos vamos? Nuestro idioma es Nueva York Primitivo Santo Sí señor Para que nos vamos a escuchar mañana Vamos a escucharnea Y si tu madre se muere, ay bendito a mi no quiera Oye como algunos hablan del español en Nueva York Oye como algunos hablan del español en Nueva York Que guatumara te pasa a ti, que me hicieron todo conmigo Oye que guatumara te pasa a ti, que me hicieron todo conmigo Cogelo con teguiris pa' que así te viste un progo Oye como algunos hablan del español en Nueva York Oye como algunos hablan del español en Nueva York Oye como algunos hablan del español en Nueva York Fue el pa' Nueva York a mi me gusta Fue el pa' Nueva York a mi me gusta Y mira como me dice El día que yo llegué Cuando sería mi sorpresa Fue el linda rareza Y de ella me enamoré ¡Aquí me pego! 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 ¡Gordito feliz! ¡Eduardo Luis! ¡Están presentando Reunión En La Cima! ¡Aquí me pego! Reunión en la cima La Troja Radio Caballero Mi Montuno Es pa' bailar Oye ese cuero como habla Deja la baila sonar Y ahora Vamos a gozar Monte adentro 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 Pararán 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 Música Monte adentro Monte adentro Monte adentro Monte adentro Monte adentro Monte adentro Los domingos son de reunión Reunión en la cima Caballero Caballero Es mi control Maya Algarín Mi amor Te mando un beso Y gracias por estar aquí También con nosotros Disfrutando de todo el goce De Mau Meléndez ¿Qué escuchábamos por ahí Señor Mau? Nuestro idioma en Nueva York Primitivo Santo Colorín Cogerá el golpe de cachao Sí señor Y a esta hora Le enviamos un saludo Alexander Gábalo Y William Cuello Desde Montería Qué buenos temas Viejo Mau Salud desde Montería Iván Espitia Y Ubaldo Salinas Que nos mande suero con queso De Montería Para el próximo domingo Por servir entrega Bueno viste Alexander Gábalo Y William Iván Espitia Que están allá en Montería Amplificando su equipo de sonido Y escuchándonos Por aquí Por La Troja Radio Ubaldo Salinas Buen amado Por ese tema de Willy Rodríguez Qué recuerdos Hermanos queridos Queremos recordarle A todos nuestros amigos Todos nuestros trojeros Que se encuentran por ahí Que nos pueden reportar Su sintonía Al 318 774 6090 También nos pueden ver Por Facebook Como La Troja Radio Más salsa que pescado O si nos pueden seguir En Instagram Como Arroba La Troja Radio Un saludito también Para Stone Que se encuentra ahí Conectadito Besitos para él Y a todos nuestros amigos Que nos escuchan Por aquí Por La Troja Radio Y ahora que vamos a complacer A todos nuestros oyentes Mau Dame un chance Con Ray Roy Bueno Nos fuimos Dame un chance Mi socio Dame un chance Dame un chance Dame un chance Dame un chance Mi socio Dame un chance Lo quiere todo Barca Puede ser Vio te la da Lo quiere todo Barca Puede ser Vio te la da Pero la pura verdad No eres más que un parrabal Dame un chance Mi socio Dame un chance Dame un chance Mi socio Dame un chance Te pasas horas enteras Criticando a los demás Te pasas horas enteras Criticando a los demás Y si miras para atrás Solo invitando tú estás Dame un chance Mi socio Dame un chance Dame un chance Dame un chance Mi socio Dame un chance El que a buen árbol Si arriba Buenas sombras le darán El que a buen árbol Si arriba Buenas sombras le darán Todos van lejos Los de adelante Si los de atrás Corren más Dame un chance Mi socio Dame un chance Dame un chance Mi socio Dame un chance Hay de aquel que crece de alguien y no piensa en lo demás Hay de aquel que crece de alguien y no piensa en lo demás Pues todo es cuestión de tiempo y él solito caerá Oye mi socio dame un chance Oye mi socio dame un chance Oye mi socio dame un chance Oye mi socio pa'lante Oye mi socio dame un chance Oye que soy yo soy caminante Oye mi socio dame un chance Esca para para mirar adelante Oye mi socio dame un chance Mamá como se lleva lleva pa'lante Oye mi socio dame un chance Oye mi negro que es lo que te pasa a mí Oye mi socio dame un chance Tú no me quieres un chance Tú no quieres para ti Quiero tuyo mi negro Oye mi socio dame un chance Oye mi socio dame un chance Dame un chance Dame un chance Tupala Dame un chance Todos los temas salseros Los escuchas aquí en reunión en la cima La Troja Radio Primer aniversario Primer aniversario La Troja Radio La Troja Radio Yare, yare, ave maría morena mira, yo traigo mi coco y un sabrosito, yo traigo para ti nada más, para que tú así de rico pollito, toma mi coco, mi coco, mi coco, mi coco rico. Oh, man, come on. Can you explain what you mean? You swing. Hoy el reggaetoncito es. You swing. Coquero, cuéntalo, coco, y cuéntalo con mi Karen. Cuéntalo, coquero, de coco que está sabroso. Me lo traigo para ti, para ti rico pollito. Bebe este toco y coquito, quiero ver qué sabrosito. Me lo traigo de Puerto Rico. Mi coco, mi coco, yare. La, 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 la. La, 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 la. Bad Mama dance with me Bad Mama dance with me Bad Mama dance with me Quiero ir a que sabroso, ese caballo delicioso Los domingos son de reunión Reunión en la cima Hey, everybody Everybody, like to see you at the party Get your shoes on, don't be tardy Things will be jumpin' at the party Everybody, everybody Like to see you out of the party Get your shoes on, don't be tardy Things will be jumpin' at the party Hey, baby, let's make it to the party Oh, I gotta make that sing Bring your records, everybody Don't you be late to the party Don't you be late, cause I can't wait Cause I'm anxious to get started Time to waste it, so get movin' We'll be dancin', dancin' and approvin', baby Gee, their neighbor will be tellin' me They'll be stayin', stayin' till the endin', baby Here comes Joe At the party Bringin' flow At the party And I know now At the party They can go At the party Go, go, go At the party Go, go, go At the party They can go At the party Go, go, go At the party We can dance At the party Moments At the party We can dance At the party We can fall Moments At the party We can fall At the party ¡Suscríbete al canal! 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 Que sabrosura, que sabrosura Y Micaela le trajo el cura Ay que ricura, que sabrosura Ay que ricura, que sabrosura Ay que ricura, que sabrosura Pa' que lo goce, viene ricura Ay que ricura, que sabrosura Muévete así mamá, con sabrosura Ay que ricura, que sabrosura Los domingos son de reunión en la ciudad La Troja Radio celebra su primer aniversario Ay que ricura, que sabrosura Ricura, ricura y dulzura Para mami que está bien dura Ay que ricura, que sabrosura Colombia, Puerto Rico y Panamá También Honduras Ay que ricura, que sabrosura Bola y la baila Bola y la baila dura Los domingos La Troja Radio Para ti Venezuela La Troja Radio Ay que ricura, que sabrosura Ay que ricura, que sabrosura Ay que ricura, que sabrosura Mirar a saber, por la llanura Ay que ricura, que sabrosura Ricura, ricura, que sabrosura Ay que ricura, que sabrosura Baila la cima, con sabrosura Ay que ricura, que sabrosura La Troja Radio Justo como la querrosura Justo como la querías Domingo, Domingo De Reunión en la cima Reunión en la cima La Troja Radio La Troja Radio Si cuando estábamos solos Me han salido coquetas No me quedo otro remedio Solo comer la escopeta Porque la mujer que quiero Me han salido coqueta Coqueta por qué No tienes razón Entrégame a mí Dame tu calor Coqueta 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 por qué No tienes razón Entrégate a mí Dame tu calor Coqueta 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 por qué No tienes razón Entrégate a mí Entrégate a mí Dame tu calor Coqueta 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 por qué Tú no tienes razón Entrégate a mí Mi mamá Con toda tu pasión Coqueta por qué No tienes razón Entrégate a mí Dame tu calor Coqueta No me quedo otro remedio Solo al remedio Solo al dejarme De petra Pues si yo lo pienso mucho Lo que encojo Es la escopeta Coqueta por qué No tienes razón Coqueta Entrégate a mí Entrégate a mí Coqueta 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 No me importa que me digan Coqueta 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 Dame tu calor, cometa Cometa, cometa Que viva la salsa En reunión en la cima Que viva la salsa En reunión en la cima Cometa, cometa No tienes razón Entrégate a ti Dame tu calor, cometa Los domingos son de reunión Reunión en la cima Coqueta Usted no puede pasar La fiesta no es para feos Oiga, excelente canción esa, ¿verdad? Usted no puede pasar porque la fiesta es para feos Pero no Nuestro aniversario puede venir el feo El bonito El más lindo Para todos Porque la fiesta no es para feos ¿Cómo es? Oye, ¿usted por qué hace esa cara así? Así dice la canción, ¿sí o no, Mau? Sube, sube La fiesta no es para feos Excelente canción esa Para venir a gozarlo hoy domingo ¿Por qué miras a Miguel? No, yo lo estoy mirando Porque la seña de él Bueno, súbelo, bájelo O no, señor Mike Algarín El hombre del swing Así lo llaman nuestros oyentes trojeros Mau, ¿qué escuchamos por ahí? La fiesta no es para feos Los guaracheros de oriente Este es Venezuela La sonora ponceña Coqueta 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 ¿Por qué? Coqueta ¿Por qué? No tiene razón No tiene razón Bueno, y para reportar sintonía de todos nuestros amigos que nos siguen en vivo por Facebook Live Felicia Esther de Isichiquillo Jairo Morales reportando sintonía desde Miami Celebrando el día memorial con las buenas cervezas Saludos a mi gente linda de Barranquilla Eri Ripoll escuchando la mejor salsa quillera Jennifer Montes un poco de mi tierra desde Medellín Un saludo para William Montes de su hija Jennifer Te amo, pa Marinés González Por favor, un saludito para todos ellos Y lo mejor en vivo, así nos dicen por aquí Entonces, ya saben, nos pueden ver a través de YouTube como La Troja Patrimonio Cultural O Facebook como La Troja Radio Más Salsa Que Pescado Y como el tiempo en la radio es tan corto Nos toca decir bye bye Sí, señor Este, nos vemos Nuestra próxima cita será el otro sábado Con sabor a Mao Meléndez Y el de Uningo con reunión en la cima Y ya saben, los esperamos mañana en nuestro aniversario de La Troja Radio Con excelentes invitados y grandes agrupaciones Que solo, solo trae La Troja Radio ¿Sí o no, Mao? Sí, sí Bueno, Mao, despídase de todos nuestros oyentes trojeros que nos están ahí sintonizando Los esperamos el próximo sábado con sabor a Mao Sí, señor, mañana Sí, mañana, mañana Hoy también Hoy también Desde ya Desde ya Terraza abierta de 1 a 4 de la mañana Para que usted se Sí, señor Para que usted se venga con toda su familia a disfrutar de toda la música de La Troja Radio Nuestra presidencia para Edwin Guayacán Madera Nuestra gerencia para Anadnile Madera Nuestro director musical Nelson García Pertuz Mi compañero Mao Meléndez El DJ que más vende Y Carolay Ferrer Les habla por aquí Y nuestro compañero de mesa de trabajo May Algarín Ahora los dejo con Dairon Con Dímelo Cantando Sonando Reunión en la cima Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe Urbano Estás escuchando La Troja Radio Más salsa que pescado Cantillo Marín Consultores Expertos en auditorías Revisoría fiscal Impuestos Finanzas Y en asuntos laborales Cantillo Marín Consultores Contacto al 323-2123 300-374-6924 Y 316-539-4651 Cantillo Marín Consultores Organización Musical La Troja Presenta Este y todos los viernes En La Troja de la Ocho Sabor Amao El show de la salsa dura Con los mejores coleccionistas de Colombia Programando en vivo Coordina y dirige Mauricio Mao Meléndez DJ Residente José El del Goce Mendoza Animación Eduardo Luis El gordito feliz Te esperamos Te esperamos En la carrera ocho Con calle cuarenta y cuatro esquina La Troja de la ocho Siempre Alegrando tu espíritu salsero La institución líder en carreras cortas Es Tecnicor Tecnicor La institución líder en carreras cortas Te ofrece programas técnicos laborales En el área de la salud Auxiliar de enfermería Cosmetología y estética Auxiliar de servicios farmacéuticos Área comercial Seguridad ocupacional Secretariado ejecutivo Relaciones públicas Y comunicación Para más información Comunícate Al tres cuarenta y cuatro Veinticinco sesenta y ocho O al tres setenta Treinta y cinco cuarenta y cinco Estamos ubicados En la carrera cincuenta y cuatro Número cincuenta y dos treinta y seis Al lado del Teatro Amira de la Rosa Tecnicor El líder en carreras cortas Tecnicor Son institución La emisora que se escucha en todos lados La Troja Radio La Troja Radio Escuche este y todos los sábados Las Trojerísimas de la semana El único hit para ir salsero Con temas de ayer, hoy y siempre También recomendados y estrenos musicales En las Trojerísimas de la semana Sábados de cinco de la tarde A ocho de la noche Por aquí Por La Troja Radio Más salsa que pescado Dirige y coordina Nelson García Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto de cosmetología Y medicina estética Tratamientos faciales y corporales Celebramos ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños y embarazadas Disfruta de nuestros combos originales Casa Spa Nadie Rojas Carrera sesenta y cuatro Número setenta y ocho Cuarenta y seis Aparta tu cita O domicilio Al tres cero uno Seis doce Diecisiete veintiuno Casa Spa Nadie Rojas La Troja Radio Llegó Sonando un guaguancó Y salsa para el mundo Escúchala mejor Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe urbano Estás escuchando La Troja Radio Más salsa que pescado Yo soy el cantante Yo soy el cantante La Troja Radio Presenta Dímelo cantando Yo soy el cantante Y mi negocio Dímelo Dímelo Cantando Por la Troja Radio Venga la goza Venga la baila Venga la goza Venga la baila Con Gilberto Venga la goza Venga la baila Con Gilberto Venga la goza 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cambia, papá! ¡Vaya! 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 Me encanta para gozar, me encanta que ya se va, señores Yo soy el cantante La Troja Radio presenta Dímelo cantando Yo soy el cantante Y mi negocio es... Camina a cama Yo quiero guarachar Camina a cama Yo quiero guarachar Señores voy a contarles La historia del camarón Señores voy a contarles La historia del camarón El camarón por coloso Se quedó sin casero Camina a cama Yo quiero guarachar Camina a cama Yo quiero guarachar El camarón que quería Encaramarse en la roca La roca que no quería Que el camarón se subiera Empezó a rodar la piedra Camina que te camina El camarón se durmió El camarón se durmió Y la roca lo mató Camina a cama Yo quiero guarachar Camina a cama Yo quiero guarachar Dice el camarón Dice el camarón Yo quiero guarachar Yo quiero guarachar Los domingos tienen una connotación diferente con su programa estelar Dímelo Cantando La Troja Radio presenta Dímelo Cantando Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Quiere guarare conmigo No sé por qué Pastorita tiene guarare Quiere guarare Pero sigues conmigo Pastorita tiene guarare Nunca te traicionaría Tú lo sabes bien Pastorita tiene guarare Sabes que yo soy tu cuerpo Y siempre lo seré Pastorita tiene guarare Pastorita tú sabes que contigo Yo me quedaré Pastorita tiene guarare Pastorita tiene guarare Y dice Daniel a FL Y dice Dragons TIRALITY Le Consumer Dímelo, dímelo ¡Cantando por la Troja Radio! 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 ¡Cantando por la Troja Radio Escuchas! ¡Cantando por la Troja Radio! 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 de domingo, escuchas La Troja Radio en su primer aniversario Los domingos tienen una connotación diferente con su programa estelar, dímelo cantando Música 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 Dímelo cantando por La Troja Radio Música 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 Dímelo cantando por La Troja Radio Música Los domingos tienen una connotación diferente con su programa estelar, dímelo cantando Música Música Chismoso Chismoso a quien a mí no se me puede amar Chismoso a quien a mí no se me puede amar Música Porque yo nada más te digo lo que oigo lo que veo y lo que sé Porque yo nada más te digo lo que sé Música Yo no invento nada Música Yo no invento nada Me dististe en mi boca Yo no invento nada No soy mentiroso Yo no invento nada Yo no dije nada Yo no invento nada No, 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 no Yo no invento nada Yo ni me entoné Los domingos tienen una connotación diferente Con su programa estelar Líbelo cantando Líbelo cantando Líbelo cantando Todos tus éxitos musicales Están aquí Dímelo cantando Por la Troja Radio ¿Qué pasó mi tierra? ¿Qué pasó mi tierra? ¿Qué pasó mi tierra? ¿Qué pasó mi tierra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi tierra? Yo escucho Dímelo cantando Por aquí Por la Troja Radio Dímelo cantando 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 Por aquí Por aquí Por la Troja Radio Dímelo cantando Los domingos Dímelo cantando 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Y a esta hora de la tarde le doy el cambio de frente a Dayro García. Viejo Dayro, cuéntenos la historia musical detrás de cada una de estas canciones que ustedes escuchan en Dímelo Cantando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos con la dupla entre Cuba y África con Papi Oviedo de la familia del estirpe de los Oviedo, el mejor de los terceros como después del niño Rivera. Ese ha dado una gran historia por recorrer en este bagaje de la música cubano, junto con Papá Noel Nedul, otro guitarrista africano hicieron este gran tema, King Aban. Entonces ese era el cuarteto de la segunda tanda, viejo Mike. Saludo cordial a esa hora para DJ Aldair Saltarín Cervantes dice en sintonía desde Bogotá con los primos Javier Escorcia, Luis David y Brainer. Ah, y Neider también. Bueno, saludo para toda esa gente. Roberto Carlos Lombana viendo la transmisión en Facebook. John Osorio en sintonía a través del app de La Troja. Felicidades, me encanta escucharlos. La troja más salsa que pescado. Diego Gómez sintonizado desde Barranca Bermeja. Eliana Ester Serpa dice cómo te extraño, Miquilla, y a todo ese colectivo salsero. Eliana Ester Serpa en sintonía. Nao Guerrero, Miguel Ángel Redondo, Luis Eduardo Corrales, Yamile Osorio, y todo ese combo bacanísimo que nos sintoniza a esta hora. Rafael Díaz, Ladies Rivera, y por acá todo ese combo que está viéndonos Astrid García en sintonía de La Troja. Mi tía Lady desde Miami con el tío Luis. Un gran abrazo. Saludos para todo ese combo bacánico. Los invitamos a seguir en sintonía de La Troja Radio. Vamos con una tandita más de música en Dímelo Cantando. La Troja Radio presenta Dímelo Cantando. Y a esta hora para seguir con la buena música, el buen sabor y la buena salsa. Para oídos selectos, Daino García en la programación. Gracias a esta tandas. Nos vamos a seguir con Bobby Rodríguez. Dile a tu mamá. Y esto dice así. Dile a tu mamá que te deje bailando, que te deje gozando. Dile a tu mamá que te deje bailando, que te deje gozando. Los domingos tienen una connotación diferente con su programa estelar. Dímelo Cantando. Dile a tu mamá que te deje bailando, que te deje gozando. Dile a tu mamá que te deje bailando, que te deje gozando. Dile a tu mamá que te deje bailando, 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 que te deje bailando. ¡Gracias! 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 Dígame a lo magnate que dice mosqueda Dígame a lo magnate que dice mosqueda Es su práctica mayombe, yo soy mayombero Es su práctica mayombe, yo soy mayombero Yo como candela, yo soy lucumín, mi banco me llama Yo no creo en nadie, yo soy siete rayos Ay, camina rumbero, alema y humbero Ay, yo soy lucumín, yo no creo en nadie Yo como candela, yo salgo pa'l monte Ay, yo soy mayumbero, tumbame ahora Ay, soy mayumbero, tumbame ahora Ay, mi tres me llama, tumbame ahora Ay, camina crucelí, tumbame ahora Tumbame ahora, tumbame ahora Con mucho cariño y amor Para mi hermano, baby Y mi familia changuisera, allá en el Guaso, compadre Los domingos tienen una connotación diferente Con su programa estelar Dímelo, cantando No, 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 no Hell, no, no, no舞io Tumbame ahora, si puedes, hoy así puedes Yo soy Lucumí, yo soy Sarabanda, yo soy la Candela Yo soy Siete Rayos, no juegues conmigo, no juegues conmigo Túpame ahora, túpame ahora, túpame ahora. Túpame ahora, túpame ahora. Túpame ahora, túpame ahora. Túpame ahora, túpame ahora, túpame ahora. 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 Guapeando mi ritmo. Yo canto bonito. Túpame ahora, túpame ahora. Túpame ahora, túpame ahora. Sabroso, sabroso, sabroso. Túpame ahora. Túpame ahora. Túpame ahora. Guapeando mi ritmo. Túpame ahora, túpame ahora. Túpame ahora. Túpame ahora. Túpame ahora. Túpame ahora, túpame ahora. Túpame ahora, túpame ahora. Yo escucho, dímelo cantando, por aquí, por la troja radio. Adiós Y mira como vengo guapiando Guapiando mi ritmo Y siempre cantando Cantando sabroso y bonito Yo canto bonito Para el público oyente Que me escuche en el mundo entero Guapiando mi ritmo Un saludo a mi gente Que se encuentran en Puerto Rico Yo canto bonito Saludos a toda la gente del mundo La gente que nos sintoniza a través de La Señal Internacional de La Troja Radio Señores Lumbera puede engañar En Colombia a 3 de la tarde más 3 minutos Dairo García Metiendo mano en la historia musical Viejo Dairo, cuéntamelo todo Bueno, bien, gracias Estamos a esta hora de la tarde En 3, 4 minutos Ya pasó la primera hora de nuestro programa Se escucharon 4 temas Como de costumbre Escucharon a Bobby Rodríguez Este gran Digamos Que se hizo Creador del Latin Funk New Yorkino Del barrio de Nueva York Murió en el 2003 Fue miembro Y director De la banda De su hermano Rey Rodríguez Estuvimos Colocando de él Dile a tu mamá Después escucharon Después escucharon A un grupo De esos cubanos Que ya Pues Empiezan A no dejar morir Sus ancestros Como este Es el grupo Van Rara Creado por Isaías Rojas Ramírez En el 94 Haciendo En estos tiempos Un tema De Changui En formato de Changui El tema Se llamó Mayumbe Y con el Gran percusionista Violinista Y guitarrista Director de orquesta De Cienfuegos Cantante Y compositor Pupile Garreta El tema Zapatero Que aquí lo conocemos También por el Conjunto Cancino Con el Con otro nombre Que es Clava tu clavo Y por último Escucharon Un Congo Me dio la letra Por el grupo Caribe En la voz De Germán Olivera Esos fueron Los cuatro temas Que escucharon Así es Así es Así es Señores Brevemente Los invito A un pequeño corte Comerciales Ya retornamos Con mucho más De la música En Dímelo Cantando Yo Soy el cantante La Troja Radio Presenta Dímelo Cantando Yo soy el cantante Y mi negocio La Troja Radio Llegó Sonando Guaguancó Y salsa Para el mundo Escúchala mejor La Troja Radio La Troja Radio Que se escuche En todos lados La Troja Radio La Troja Radio La Troja Radio Celebra Su primer aniversario Este lunes Veintinueve de mayo Con los nuestros Presentando La Charanga del Sur La que prefieres tú Charlie Gómez El que canta Y compone La banda La Quillera nueve y diez Africano y Champeta A otro nivel El cardenal de la salsa Jason Cárdenas Y el verdadero son cubano De Román Cepeda La Troja Radio Más salsa que pescado Está de cumpleaños Veinte Este lunes festivo Para la esquina del sabor diferente Setenta y cuatro con cuarenta y cuatro La Troja Radio Celebra su primer aniversario Pa' gozar La Troja La Troja Radio Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto De cosmetología Y medicina estética Tratamientos Faciales y corporales Celebramos Ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños Y embarazadas Disfruta De nuestros combos originales Casa Spa Nadie Rojas Carrera sesenta y cuatro Número setenta y ocho Cuarenta y seis Aparta tu cita O domicilio Al tres cero uno Seis doce Diecisiete veintiuno Casa Spa Nadie Rojas Escuche Esti todos los sábados Las Trojerísimas De la semana El único hit Para ir salsero Con temas de ayer Hoy y siempre También recomendados Y estrenos musicales En las Trojerísimas De la semana Sábados De cinco de la tarde A ocho de la noche Por aquí Por la Troja Radio Más salsa que pescado Dirige y coordina Nelson García La emisora La emisora que se escuche En todos lados La Troja Radio La Troja Radio Organización musical La Troja Presenta Este y todos los viernes En La Troja de la Ocho Sabor Amao El show de la salsa dura Con los mejores coleccionistas De Colombia Programando en vivo Cordina y dirige Mauricio Mao Meléndez DJ Residente José El del Goce Mendoza Animación Eduardo Luis El gordito feliz Te esperamos En La Carrera Ocho Con calle Cuarenta y cuatro Esquina La Troja de la Ocho Siempre Alegrando tu espíritu Salcero Cantillo Marín Consultores Expertos en auditorías Revisoría fiscal Impuestos Finanzas Y en asuntos laborales Cantillo Marín Consultores Contacto al 323-2123 300-374-6924 Y 316-539-4651 Cantillo Marín Consultores ¿Qué está sonando La Troja Radio Más salsa que pescado Ahí na' más Yo Soy el cantante La Troja Radio Presenta Dímelo cantando Yo soy el cantante Y mi león Y a esta hora de la tarde Marcamos ustedes con 10 minutos Señores Seguimos avanzando en esta tarde Maravillosa Tarde de Domingo Dímelo cantando Arrancamos tanda nuevamente Después del corte de comerciales Seguimos Mucho más ¿Con qué arrancamos? Gracias En esta oportunidad Ya la cuarta tanda Una, dos, tres, cuatro Sí, la cuarta tanda Ya vamos a tonar al señor Richard West En His Ensemble Descarga Café Escuchas Dímelo cantando Descarga con café Dice 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 ¡Suscríbete! 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 Yo soy el cantante Y mi negocio es malo Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Al carpintero Narciso Se le murió la mujer Y como era su querer Una de madera hizo Fue tanto lo que la quiso Que la metieron a las nenas Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Ellas te roban el alma Te llevan al infinito Cuando le miras la cara Parecen un angelito Y luego resultan más malas Que que me dio al señor Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Ella sin culpa ni pena Al carpintero mató Y por eso digo yo Mujer mi depaló es buena Yo no me muero de pena Yo no me muero de amor Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Querer es malo Querer es malo Por eso yo No quiero a ninguna Ni de madera Ni de madera son buena Ni de madera son buena Ni de madera son buena Esta es la historia de Narciso Ni de madera son buena El carpintero que tanto la quiso Ni de madera son buena Querer así fue una perdición Ni de madera son buena Sin pena esa muñeca lo mató Ni de madera son buena Muñeca de madera hay que confusir Ni de madera son buena Si tienes una así Bóntala pa' afuera Ni de madera son buena Mujeres así no son buenas Ni de madera son buena Querer es malo Querer es malo Echa pa'lante cobarde Echa pa'lante cobarde Echa pa'lante cobarde No le cojas miedo a las mujeres Echa pa'lante cobarde No te mire lo que le pasó a Narciso Echa pa'lante cobarde Una tragedia de madera Echa pa'lante cobarde Cobarde No seas cobarde No seas cobarde Sigue pa'lante Pa'lante Como mi compañero Como el elefante Bóntala Bóntala Bírala por el balcón Bírala Esa muñeca va afuera Bírala por el balcón De madera no te sirve cojante Bírala por el balcón Bírala Solo sirve para la cantera Bírala por el balcón Búscala Búscala Una negra que te quiera Ay, tírala Olvídate de madera Ay, tírala Ay, tírala Esa muñeca Ay, tírala Para afuera cobarde Narciso Ay, tírala Y así tú gozarás Ay, tírala Que baile salsa con ella Ay, tírala Para que no se ahorra el Narciso Ay, tírala Tírala Y bóntala Ay, tírala Esa muñeca ya pa'lante Ay, tírala Arturito, güero Conmigo gozala Arturo ¡Va! Todos tus éxitos musicales Están aquí Dímelo Cantando Por la Troja Radio Echa pa'lante Cobarde No olvides lo que le pasó a Narciso Echa pa'lante Cobarde No le cojas miedo a las mujeres Echa pa'lante Cobarde Echa pa'lante Nunca para atrás Echa pa'lante Cobarde Cobarde No seas cobarde Yo soy el cantante La Troja Radio Presenta Dímelo cantando Yo soy el cantante Y mi negocio Te canto mi guaracha Guarachita de solar Te canto mi guaracha Guarachita de solar Cuando se pone sabrosa Todos quieren bailar Gozal Todos quieren bailar Gozal Te canto mi guaracha Guarachita de solar Te canto mi guaracha Guarachita de solar Cuando se pone sabrosa Todos quieren bailar Gozal Todos quieren bailar Gozal 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 Ahora Patato en la tumbadora Ere, dele La tripa me llama Patato en la tumbadora La tumba, tumba, la tumba el viento, hay patato en la tumbadora Hay sonerito de ahora, goza la tumbadora La tumba, tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba el ну sizing El maestro de la tumba s farmísta ¡Gracias! Yo soy el cantante La Troja Radio presenta Dímelo Cantando Yo soy el cantante Y mi negocio es... Los domingos tienen una connotación diferente Con su programa estelar Dímelo Cantando Dímelo Cantando Dímelo Cantando Gracias por ver el video. 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 Dímelo, dímelo, dímelo cantando. Con mucho sabor, con mucha sabrosura, con toda la música selecta para oídos selectos. Cambio de fútbol. Después escucharon una hermosa melodía, formato ya más moderno en cuanto a la salsa, porque lo que escucharon en la flauta fue al gran maestro Artie Webb de Los Ángeles, gran flautista que ustedes conocieron por los temas que fueron hasta ganadores de concursos de disc jockeys y de coleccionistas como fue juguete, aragonés, palomonte de la orquesta de bongoloy. Esto lo hizo con el conjunto Costa Azul en el año 94. Este tema de la autoría de Arsenio Rodríguez Cobarde. Y después escucharon al campeón de los conjuntos, conjunto casino de señor Roberto Espí. Y después escucharon, escucharon Guarachita con la percusión de Carlos Patato Valdés. Y para terminar, escucharon Biomay, discúlpeme, escucharon a la orquesta Sánchez Acosta, de Manuel Sánchez Acosta, quien recibía muchas composiciones y arreglos de Piantini. Entonces escucharon de él Tamarindo, un tema que se escuchó mucho allá en las verbenas, gracias al doctor Luis Salazar Cuenca, que nos envió esta gran apreciación musical. Saludos cordiales ahora para la gente que nos ve en Facebook Live, como lo es Beira Tinoco, Tiffany Herrera. Saludos cordiales para Luis Henao Pérez, dice saludos de Tierra Alta Córdoba, Steven Josep desde New York, Luis Carlos de Laoz dice saludos desde Santiago de Chile, para toda mi gente en Colombia. Saludos cordiales también por acá para John Osorio y todo ese combo bacanísimo. Bueno, me voy al WhatsApp Trojero, el más al cero, donde está Ubaldo Salinas, el muñecón Salinas, dice por acá. Migue, por acá está Edgar Barandica y su esposa Leticia Regino, escuchando Dímelo Cantando y compartiendo con todos nosotros. Ubaldo, para ti, gracias por ser uno de los oyentes más fieles. Ya tú prácticamente estás, te has ganado la pensión de, de pensión de gracia por estar con nosotros. En sintonía también el señor Cami Salsa, bendiciones para todos ustedes desde Miami, dice por acá. Jenny Baca, hola Dairo, en compañía y en sintonía. Jenny Baca, desde Miami, Florida. Gracias amiga Jenny, gracias, gracias por sus bendiciones, por su cariño, por su buen gusto musical, que siempre sabemos que lo tiene. Y la esperamos, la seguimos esperando en Colombia. Claro que sí, el pelado Tonis Pizarro, en sintonía bacanísima de La Troja Radio. Señores, vamos a continuar con mucho más de Dímelo Cantando, pero antes de recuerdo la línea de WhatsApp en Colombia, más 57. Y el número es 318-774-6090. 318-774-6090. La Troja Radio presenta, Dímelo Cantando. De una nos vamos con más música. Dairo. Gracias, traemos a colación en estos momentos a Pedro Nolasco Yusti Rodríguez, más conocido como Peruchín, un músico pianista especializado en las influencias que tuvo el jazz con la música cubana. Este gran tema que traemos, Changui Oriental. De una nos vamos con más música. 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 La Troja Radio presenta, Dímelo Cantando. De una nos vamos con más música. 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 De una nos vamos con 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 música. Que echaran la carretera Amorón, no vuelvo más Si no hay carretera, no vuelvo más Amorón, no vuelvo más Si no hay carretera, no vuelvo más Yo tengo tres Marías Yo tengo tres Marías Una vive en Santiago, otra en La Habana Y otra en Etiopía Yo tengo tres Marías Yo tengo tres Marías Una me lava las ropas Y dos me dan la comida Yo tengo tres Marías Yo tengo tres Marías Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Yo tengo tres Marías Yo tengo tres Marías Aporrúñeme, mujeres Apriétame rico si quieres Aporrúñeme, mujeres Aporrúñeme, mujeres Ay, pero ese me muere Aporrúñeme, mujeres Tanta y saber de las lajas me vuelen Aporrúñeme, mujeres Ay, mueva la cintura y los hombros si quieres Mojeras 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 Morrerai Morrerai Yo escucho Dímelo Cantando Por aquí, por La Troja Radio La Troja Radio Presenta Dímelo Cantando Yo soy el cantante Y mi negocio es... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Amaneció en el cintiar El gallo canta Su dulce canto por la mañana Y el guajirito se levantó Yo vi matar dos lechones El creer de voluntad De manteca nada más Tenían diez mil garrafones Le echaron los chicharrones En una baila que había De guarapo cuando hervía Quinientas, setenta latas Y agua le daban en plato Que veinte pipas tenían Y tuvieron quince días Juntándole en veinticuatro Mandaron a buscar sal En dieciocho carretones Entre muros con cerones Tuvieron que aparejar Lo vinieron a matar En una gran población Y es cosa de admiración Lo que el público declara Que un puñal de quince varas No le llegó al corazón Ahora falta lo mejor Que es el huevo más sencillo Y han sacado los colmillos Para verlo de vapor Las muelas a lo mejor Tuvieron que componerla Y si en el mundo no hubiera Otro milagro potente Le están sacando los dientes Pa' puentes de carretera De ley Caminando Con la lengua afuera Caminando Como tu quero Caminando En la catedra maquino la entera Caminando Me voy pa' la gozadera Caminando Capitán voy fuera Caminando Un día que viene se vea Caminando Ven, ven, tú verás Caminando Échate pa' allá Caminando El esquino está Caminando Me corta la bigota Me lo tiene y te paga Caminando Ven, 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 mamá Caminando Ven, ven pa' gozar Caminando Sa' buena, ven pa' acá Caminando Nena, vamos a guasarear Caminando Caminando Ven, 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 tú verás Caminando Oye pa' gozar Caminando Que se va a acabar Caminando ¡Epa! ¿Para qué goce? ¡Buena, boy! Caminando Con la lengua afuera Caminando Yo me voy para la gozadera Caminando Capitán voy fuera Caminando Uy, vos que vienes se vea Caminando Ven, 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 ven a gozar Caminando Vamos a guasarear Caminando Mira que aquí está Caminando Para que goce más Caminando Que no baile y que no goza ni rumba De verdad Caminando Los domingos Tienen una connotación diferente Con su programa estelar Dímelo Cantando Caminando Tururú Parará Caminando Miguel ya llegó pa' acá Caminando Que venga a gozar Caminando Que leen, ven, 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 ven Caminando Esa buena vez acá Caminando Vamos a guasabiar Caminando Mira que la fiesta va a empezar Caminando Está buena Vamos a gozar Caminando Vamos a guasabiar Caminando Que no termine ya Caminando No para, no para, no para, nada Caminando Vamos a gozar Caminando 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 Tras de la tarde más 51 minutos señores Prácticamente haciendo el cierre de esa segunda hora musical de Dímelo Cantando con todo el sabor Caminando Caminando 351 el señor Dairo García en la historia musical Amigo May Algarín en esta intervención traímos cuatro temas como de costumbre el gran pianista Peruchín Changui Oriental como se lo había presentado después nos fuimos a nuestra querida llamada Chile la Santiago All Star forma la rumba sonero pues es uno de sus grupos que salió hace ya una década apenas muy madurito tiene el sistema de los trombones de Nueva York de la salsa de los 70 pues me gusta esta connotación de hacer la mezcla de la música de hoy con la música de antaño después escucharon a Luis el guajiro Manuel Mirabal el tema No vuelvo a morón y las tres marías después el último tema fue a los panameños Máximo Rodríguez y Manito Johnson Don Pantaleón toda esa música toda esta sabrosura que se escuche usted en Dímelo cantando todos los domingos de dos de la tarde a cinco con todo el sabor con toda la sabrosura con todo el cargamento musical que traemos para todos ustedes a esta hora quiero reportar la sintonía para el combo de los zapatas aquí en sintonía desde Clifton New Jersey vaya para toda esa gente ahí pega la sintonía Cristian Alexander Ortiz dice que bueno puro sabor online puro sabor aquí ya Maribel Olasigueri de Banda saludos desde Panamá Pacho Olivares desde la casa escuchando buena música y todo ese combo organizado que se reporta a través del Facebook Live vamos a avanzar con mucho más yo soy el cantante La Troja Radio presenta Dímelo Cantando Yo soy el cantante y mi Dímelo Cantando por La Troja Radio Bueno esta hora de la tarde vamos a continuar con más música vamos a traer al gran maestro Charlie Rodríguez en un tema que pues nosotros pues acá en la época al comienzo del 2000 lo vacilamos como con las estrellas de Caimán Despierta Emilia se volvió un clásico para nosotros Los Salseros Dímelo Cantando por La Troja Radio Despierta Emilia Despierta Emilia que la rumba con Mambo va a empezar y tienes que sabonear lo acere que es este Mambo lo rico que es este Mambo de lo rico que es este Mambo pero despierta Emilia despierta Emilia que la rumba con Mambo va a empezar y tienes que saborear yo escucho dímelo cantando por aquí por La Troja Radio rey Romero calento lo cuero ya pero mira rey Romero calento lo cuero ya y tienes que despertar que el mambo se va a acabar y no podras disfrutar de lo rico que es este Mambo de lo acere que es este Mambo despierta 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 el Mambo se va a acabar oye si a ti no te gusta el Mambo báilame jugarú pa' gozar despierta despierta el Mambo se va a acabar pero el Mambo el Mambo el Mambo el Mambo ya terminó despierta despierta el Mambo se va a acabar come 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 dime algo Emilia despierta 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 el Mambo se va a acabar juez juez cito ¡Gracias! 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 Dímelo ¡Gracias! 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 De rabia y despecho Resolví en cierta ocasión Abrirle a mi ama del pecho Destrozarle el corazón La sed que quiero y sin calma Y con un largo puñal Rasque el seno virginal De aquella mujer sin almas Y cuando a mis pies la vi Gritos, gritos de River lancé Y mis manos sepulté En la herida que le abrí Busqué, busqué con tesón Pero no hallé, no hallé lo que buscaba La mujer tan bonita que yo amaba No, no tenía corazón La mujer tan bonita que yo amaba No tenía corazón Y no tenía corazón Y no tenía corazón Esa mujer que tanto quería Y no tenía corazón A la luz de la luna yo la maté Y no tenía corazón ¡Guardia que viene, guardia! ¡Guardia que viene, guardia! Y no tenía corazón Y no tenía corazón Esa mujer que tanto adoraba Y no tenía corazón A la luz de la luna yo la maté Y no tenía corazón Y no tenía corazón Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dorjeris Álvarez, esa es la nieta de Nené y la hija de Adalberto ¿Cómo te cae? ¡Gracias! 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 Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Dile a Catalina que me peste el Guayapé, la yuca se me está pasando Cantillo Marín Consultores, expertos en auditorías, revisoría fiscal, impuestos, finanzas y en asuntos laborales Cantillo Marín Consultores, contacto al 323-2123, 300-374-6924 y 316-539-4651 Cantillo Marín Consultores La Troja Radio celebra su primer aniversario este lunes 29 de mayo con los nuestros Presentando La Charanga del Sur, la que prefieres tú Charlie Gómez, el que canta y compone La Banda Quillera 9 y 10, Africano y Champeta a otro nivel El Cardenal de la Salsa, Jason Cárdenas Y el verdadero son cubano de Román Cepeda La Troja Radio, más salsa que pescado, está de cumpleaños 20, este lunes festivo, pa' la esquina del sabor diferente 74 con 44 La Troja Radio, celebra su primer aniversario Pagosa La Troja, La Troja Radio Organización Musical La Troja presenta Este y todos los viernes, en La Troja de la Ocho Sabor Amao El Show de la Salsa Dura, con los mejores coleccionistas de Colombia Programando en vivo Coordina y dirige, Mauricio Mao Meléndez DJ Residente, José, el del Goce Mendoza Animación, Eduardo Luis, el gordito feliz Te esperamos, en la carrera 8, con calle 44 esquina La Troja de la Ocho, siempre alegrando tu espíritu salsero La Troja Radio Escuche, este y todos los sábados, las trojerísimas de la semana El único hit para el salsero, con temas de ayer, hoy y siempre También recomendados, y estrenos musicales, en las trojerísimas de la semana Sábados, de 5 de la tarde, a 8 de la noche Por aquí, por La Troja Radio Más salsa que pescado, dirige y coordina Nelson García Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética Tratamientos faciales y corporales Celebramos ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños y embarazadas Disfruta de nuestros combos originales Casa Spa Nadie Roja Carrera 64 Número 78 46 Aparta tu cita o domicilio Al 301-612-1721 Casa Spa Nadie Rojas La Troja Radio llegó Sonando un huahuancó Y salsa para el mundo Escúchala mejor Yo soy el cantante La Troja Radio Presenta Dímelo cantando Yo soy el cantante Y mi negocio Ya es ahora de la tarde Marcando las 4 de la tarde con 15 minutos Señores, regresamos Luego de esta pequeña pausa de comercial Con referencia La historia musical A cargo de Nairo García Nairo Y la natalidad Bueno, las cuatro canciones que escucharon Fueron La primera Despierta Humilia Que como les dije Se convirtió en un clásico para nosotros Pues de Charlie Rodríguez El tresista New York Y pues en segunda instancia Escucharon Pues un Tema antológico De la música cubana Como Capullito de la Lili Interpretado por Pianista Realista Compositor Gilberto Cruz El Pulpo También fue director De Héctor La Voz Después escucharon A Mujer Sin Corazón De Wilfredo Figueroa Este tenía Una banda De Latin Go Go Y por último Pues A los soneros De Camacho Uno de los De los grupos Más longevos De la música De Cuba Por allá Desde el 2014 Escucharon Dile a Catalina Canciones Selectas Para oídos Selectos Aquí En Dímelo Cantando Por la Troja Radio Señores Voy a reportar La sintonía Por acá De Dice Sabroso Esa tanda Viejo Dairo Desde Clifton New Year New Jersey Dígame Viejo Peter Bueno Hago un paréntesis Aquí entre los que me Escuchan Y pues A los que Me escuchan Y que son coleccionistas Y le quiero dar De corazón La gracia Viejo Peter Porque usted siempre está ahí Un amigo incondicional Por su gran aporte musical A este servidor Siempre usted le ha dado Un gran aporte musical Por eso Desde la distancia Le mando un gran abrazo Desde corazón Y pues Pues darle la gracia También Se lo da Todo el grupo De La Troja Radio Y también nuestro director Joaquín De Llanó Que pues Se encuentra En su Ya preparación física Para estar con nosotros Pues Le damos la gracia Que usted siempre Nos dé Su aporte musical Así es Dairo Mientras tanto Vamos a continuar Con mucho más De la música En Dímelo Cantando Yo soy el cantante La Troja Radio Presenta Dímelo Cantando Yo soy el cantante Bueno Bueno en esta intervención Entramos en materia Con el Quinteto Benítez Descarga en Salsa Escuchas Dímelo Cantando Bailadores 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 Quinto Llegó Quinto Viene Arrollando Quinto Viene Arrollando Quinto Viene Arrollando Quinto Viene Arrollando Eso Este es El trombón Dulce De mucho Carreto Sigue gozando El torno Cabrón Llegó Vino para tocarte la trompeta Valdazar Herrera ¡Ey, chabordo! ¡Fabrosura! Y ahora, el único pianista que toca con la barba Gran foto de rojo Guita viene arrollando Y el bongón de su sonando Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Guita viene arrollando Y salgado replicando ¡Excelente! ¡Cómetela! Guita viene arrollando Y seguí se está tumbando ¡Cómetela! 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 Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por aquí, por la Troja Radio ¡Cómetela! 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 Porque me has engañado Y yo siempre te he dado Mi cariño y mi fe Todo lo que tú has pedido Y todo lo que tú has querido Nunca te lo negué Porque me has engañado Y no hablas del pasado Tú no sabes que yo sé Que tienes un chamaquito Y que no vive contigo Y no lo puedes mantener Yo siempre te lo he dicho Que te quiero con delirio No te sientas angustiada Porque yo siempre te querré Y estoy esperando Que vuelva a hacer milagros Y así con besos calmar Tu tristeza y mi querer Hey, gabe a mi nalona Y ven, 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 ven Yo siempre te voy a querer Y ven, y ven, y ven otra vez Yo siempre te voy a querer Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Yo siempre te voy a querer Cariño malo, ven otra vez Yo siempre te voy a querer Para que goces, camina y ven Yo siempre te voy a querer A gozar Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Baby, ven, ven, cariño, ven Yo siempre te voy a querer Camina mi morena y ven otra vez Yo siempre te voy a querer Son los celos que tú tienes, ya tú lo ves Yo siempre te voy a querer Abre la puerta y entra la mujer Yo siempre te voy a querer Ven para mi vida y ven otra vez Yo siempre te voy a querer Cariño malo, te quiero Yo siempre te voy a querer A gozar Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Mira mami, ven otra vez Yo siempre te voy a querer Para que... Yo siempre te voy a querer Son los celos que tú tienes, ya tú lo ves Yo siempre te voy a querer Entra mi vida y ven otra vez Yo siempre te voy a querer Ay mira mami, te quiero ver Yo siempre te voy a querer Yo siempre te voy a querer Ven para allá Chibiribiraza Chibiribiraza Azuquita Azuquita Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Adiós Mi mamá es la mejor cocinera Ay, de La Habana a las agüeseras Cuando yo vuelvo ese sofrito Yo sé que viene algo muy rico Ay, qué rico, qué rico Como cocina mamá Ay, qué rico, qué rico Como cocina mamá Ahora que soy hombre casero Mi chinita no cocina tan bueno Pero ella cocina de otra manera Apaga la luz y enciende la vela Ay, qué rico, qué rico Como cocina mamá Ay, qué rico, qué rico Como cocina mamá Ay, qué rico, cómo cocina Ay, qué rico Comina criolla Como cocina Empieza con cebolla Ay, qué rico Ajo y ají Como cocina Con aceite pa' freír Ay, qué rico Tira todos los frijolitos Como cocina Ya cuando estén blanditos Ay, qué rico Miente sal y comino un piquito Como cocina Un arroz y un piquito Ay, qué rico Ay, qué rico Yo te invito Como cocina A comer un poquito De lo que cocina mamá Es un piano veinticino Yo escucho Dímelo cantando Por aquí Por la Troja Radio Adiós Dímelo cantando Ay, qué rico Rico, rico, rico Como cocina Ella cocina de primer Ay, qué rico Todo el mundo sale llenito Como cocina Ese platico está limpiecito Ay, qué rico De la Habana a las agüeseras Como cocina De la mamá cocinera Ay, qué rico En esta cocina Como cocina Hay escribido Ay, qué rico Arruma de son Como cocina Con lechón Ay, qué rico Sabrosito de verdad Como cocina Ay, se me abre la peca Ay, qué rico Cuando yo huelo es eso Como cocina Siéntate un ratico Ay, qué rico Yo huelo es eso Gracias por ver el video. Yo escucho, yo escucho, dímelo cantando, por aquí, por La Troja Radio. Has vuelto a aparecer, diciendo que has cambiado, que no eres la de antes, que no me has olvidado. Cuidado, óyeme María, vuélvete a marchar, que de tus locuras no me quiero acordar. ¿Dónde crea nada María? ¿Dónde crea nada? ¿Dónde crea nada María? ¿Dónde crea nada? Vengo con el sistema, de poca discusión, y no quiero problemas, en cuestiones de amor. Tú eres picarona, y llena de maldad, y ahora lo que quiero, es tener felicidad. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Te perdiste en Camagüey, y apareces en Bahía. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Te busqué con Filo Torres, hasta con la policía. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Y ahora vienes a decirme, que has cambiado, y es mentira. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Fierdete, vete, no quiero nada, María. Fierdete, vete, vuélvete, María. ¡Fuera! Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. 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 Y ahora quiero que me digas, dónde tú estabas metida. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Ya no espero más por ti, esto se acabó, María. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Fierdete, vete, vuélvete ahí, María. Música, señores, damas y caballeros oyentes de la troja Radio Universal, emitiendo desde la esquina más alegre y colorida del Caribe Urbano. El turno es para la historia musical de Caribe Urbano. Dairo, viejo Dairo, comentamelo. Gracias, viejo Mike. Ya esta es casi, es la penúltima tanda que escucharon antes de irnos, pues quisiera decirles que estamos siempre pendientes de la recuperación de nuestro director, Joaquín de Llanó. Mi más sincero y cordial abrazo, gracias por la oportunidad que me has dado. Siempre te estoy esperando con los brazos y mi corazón abierto. Y pues quiero decirles que sin él, pues nada de esto que estamos gozando sería posible. Entonces, el primer tema que escucharon fue, nos fuimos un ratico a las tierras incas, al Perú, con Quinto Benítez, el trompetista, escucharon Descarga en Salsa. Y después escucharon Engañado de Joya Ponte, de esos Salsa del 70. Joya Ponte llegó a grabar dos LPs nomás. Después escucharon a José Conde y Ola Fresca, pues aunque noció en Nueva York, pues es de ascendencia cubana, el tema Ay, qué rico. Y por último, escucharon a Ciso Guanche, Vuelvete a Ir María, este tema que fue más bien grabado ya en la década del 2000, por este gran músico, era parte del Quinteto de los Juanchis. Ciso Guanche y su sonero en el álbum Levantando Presión, que fueron grabados bajo el sello catalán Envidia. Entonces, esa fue la tanda que escucharon yo, Mike. Señores, seguimos habilitando el 318-774-6090, el WhatsApp Trojero, el más salsero. A esa hora de la tarde, quiero seguir saludando a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestro en vivo, como lo es Jack Colina, dice. ¿A cómo la frías en la troja? Bueno, acérquese por acá y le dan los datos precisos. Rafael Cantillo, mi hermano, saludo para ti, Javid Ferreira, Andrés Leal Mauriz, saludo Trojero, verdaderamente la emisora salsera de Barranquilla. Cristian Alexander Ortiz, dice, mucha música, igual que Maribel, sintonizados con La Troja Radio. A esa hora de la tarde, vamos a continuar con mucho más. Escuchan Dímelo Cantando. La Troja Radio presenta Dímelo Cantando. Última tanda de Dímelo Cantando en esa tarde maravillosa. Me voy con el historiador de la música, el señor Dayro García. Gracias, con más ritmo y melodía en esta nuestra última tanda. Antes, Vio Meyer, Cervantes Palacio y Estelita Reyes. Un gran abrazo, un gran saludo para ustedes. Bueno, vamos a traer a un tema que es muy codiciado por todos los coleccionistas, la verdad, porque se volvió hasta difícil de conseguir en CD de Toronto, Canadá. Lo impuso Clave y Congo, que en verdad este tema lo había grabado con ese grupo que no salió más al ruedo, porque el tema era un tema que había escrito Mary Margaret O'Hara, que era hermana de una comediante de la televisión de Canadá. Pero ella después lo saca en su gran álbum, Apartment Hunting, Cazando Apartamentos. Pero aquí lo traemos por Janko Reinhardt Nadies, de Alemania, y en el grupo Havana Swing nos trae Ay Candela. Escuchen lo que es una excelente melodía. Yo escucho Dímelo Cantando, por aquí, por la Troja Radio. Nos vamos a reír, nos vamos a cantar, nos vamos a reír, nos vamos a bailar, que las mujeres por aquí ya no quieren trabajar, que las mujeres por aquí solo quieren un banchar. Ay que solo quieren un banchar. Nos vamos a reír, nos vamos a cantar, nos vamos a bailar, que las mujeres por aquí ya no quieren trabajar, que las mujeres por aquí solo quieren un banchar. Ay que solo quieren un banchar. Yo escucho Dímelo Cantando, por aquí, por la Troja Radio. Dímelo Cantando, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Veo! Niro el piano Niro el piano Yo escucho Dímelo cantando Por aquí Por la Troja Radio Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Échale Candela 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 Vele, vele, ve que te quiero Vele, vele, ve como muero Candela, candela, candela Agua Candela, 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 candela Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Yo soy Guaguirre y vengo del monte Yo no soy capitalino Y siempre estaré contento Yo vengo de monte adentro y mi orgullo es ser Campesino Yo soy Guaguirre y vengo del monte Yo soy Guaguirre y vengo del monte Yo vengo de Puerto Rico A visitarle te invito En Cuba son campesinos y en mi tierra Ibarito Yo soy Guaguirre y vengo del monte 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 Valle gladiado de luna, sendero de mis amores Quiero prendarle a las flores, el canto de mi montuna Yo soy guadino y vengo del monte Yo soy guadino y vengo del monte Ven, amorosa Guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surte el azul Ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha puesto sombrío, porque faltas tú Ven, amorosa Guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surte el azul Ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha puesto sombrío, porque faltas tú Llega temprano en el agua teque 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 Gracias por ver el video. Llega temprano, nera, aguate, que. Llega temprano, nera, aguate, que. Oye, llega temprano, aguate, que. Oye, ven a bailar, aguate, que. Ay, Marri, que rico va, aguate, que. Yo soy Guadillo, y yo vengo del monte, aguate, que. Oye, yo soy Guadillo, y yo vengo del monte, aguate, que. Oye, yo soy Guadillo, y yo soy Guadillo, y yo soy Guadillo. Oye, yo soy Guadillo, y yo soy Guadillo. Ven mi mora, me voy a morir mi mora. Ven mi mora, me voy a morir mi mora. En mi mora, me voy a morir mi mora En mi mora, me voy a morir mi mora Te quiero más en mi alma, en mi alma yo te adoro Te quiero más en mi alma, en mi alma yo te adoro Porque sin tu amor me muero, porque sin tu amor me muero Tú eres la luz de mi alma, mi esperanza y mi alegría En mi mora, me voy a morir mi mora En mi mora, me voy a morir mi mora En mi mora, me voy a morir mi mora En mi mora, me voy a morir mi mora Mi adoración es quererte, hasta el último momento Mi adoración es quererte, hasta el último momento Tú no sabes cómo llora, mi corazón en lamento Tú no sabes cómo llora, mi corazón en lamento En mi mora, me voy a morir mi mora En mi mora, me voy a morir mi mora Música Oye mi mora, me voy a morir mi mora Oye mi mora, me voy a morir mi mora Angelita Angelita Ven mi mora Ven mi mora Mora linda, ven Ven mi mora Yo te quiero Ven mi mora Mariana Ven mi mora Mi neñita Ven mi mora Yo te adoro Ven mi mora Vida mía Ven mi mora María Angela Ven mi mora Mi adoración es quererte hasta el último momento Tú no sabes cómo llorra mi corazón en lamento Yo escucho, dímelo cantando Por aquí, por la Troja Radio Yo escucho, dímelo cantando Ven, mi mora Mora, linda, ven Ven, mi mora Yo te quiero, ven Ven, mi mora Oye, mi amor, ven Ven, mi mora Ven, mi mora María Ángela, ven Ven, mi mora Morita linda, ven Ven, mi mora Yo te quiero, ven Ven, mi mora Yo te adoro, ven Ven, mi mora Ven, mi mora Me voy a morir, mi mora Ven, mi mora Ven, mi mora Ven, mi mora Me voy a morir, mi mora Ven, mi mora, me voy a morir, mi mora Yo conozco un vendedor, Orelis de Nueva York Que pregona si, señores, llegó Lo mismo vendió orejitas que empanadas Y la rica lengua está vitaminada Las bolsillas y rabitos son sabrosos Siempre que pregona, calencioso Llegó un chifritero Yo escucho, dímelo, cantando Por aquí, por la troja radio Llegó un chifritero 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 ¡Ajuntos, señores! ¡Epa! El software me está diciendo que llegamos al final, final, no va más. De... Dímelo cantando en esta tarde maravillosa tarde de veintiocho, veintiocho de mayo, mes cinco del año dos mil diecisiete. Último domingo del mes de mayo. Final, final, no va más. Jairo García en el micrófono. Gracias, bueno, los que escucharon esta última tanda. Yo les expliqué el primer tema de Hay Candela. En segunda instancia, escucharon la orquesta típica tropical Son Montuno. Después escucharon al musicólogo de Dakar, a San B. Babacar, con su orquesta Babacar, Mi Mora. Y por último, el conjunto sensación de Rey Roy, Cuchifrito. Esa es la última tanda, la cual acaba de sonar, dándole gracias a Dios Poderoso por permitirnos, por permitirnos llegar a su hogar, a su oficina, a su casa, a su audífono, donde quiera que nos esté escuchando, donde quiera que nos esté viendo. Bacanísimo, gracias por estar aquí. Dirección general del señor Edwin Guayacán Madera, su dirección Ana Milema era Cáceres. La dirección de esta banda es del señor Nelson García Pertuz, el titular de esta franja en estos momentos, el señor Dayro García. Dayro, nos fuimos. Bueno, gracias, como todos los domingos, los esperamos nuevamente en la próxima semana, de 2 a 5 de la tarde, en Dímelo Cantando, y sin antes darle gracias al Todopoderoso por haber dado nos tan buen gusto musical. Este es el servidor Miguel Mayal Garí, les dice, mañana los esperamos a partir de las 3, 4 de la tarde, en el aniversario de la Troja Radio. No se lo pueden perder, les deseamos feliz resto de tarde. Esto fue Dímelo Cantando, en esta edición. ¡Chao, chao! La Troja Radio presenta Dímelo Cantando Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe urbano, estás escuchando La Troja Radio, más salsa que pescado. Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe urbano, la Troja Radio llegó, sonando guaguancó, y salsa para el mundo, escúchala mejor. Casa Spa, Nadie Roja, salud y belleza, un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética, tratamientos faciales y corporales, celebramos ocasiones especiales, desintoxicamos tu organismo, promociones para niños y embarazadas, disfruta de nuestros combos originales, Casa Spa, Nadie Roja, carrera 64, número 78, 46, aparta tu cita, o domicilio.